Las condiciones se mantienen compactas en los arribos que se tienen, tanto para Periférico Sur como el Montenegro. Soy Enel Sardaña y sigo en sintonía de 91.5, la estación de Reporte Vial. XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 BFM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle. Con 250.000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. Más de 50 años de comunicación en evolución. Muy buenos días, Guadalajara, Jalisco, México. Espero que estés disfrutando el tráfico. Si vas por Avenida Vallarta, lo siento mucho. Tienes que disfrutar aquí el mejor programa de autos que está iniciando. Hoy sabaduriki, Ricky, 18 de febrero. Vamos a tener un programa de locura y vamos a tener voces que tú y yo conocemos, pero ni te imaginas quién está aquí. Así que no te despegues de tu radio. ¡Amenos! Siente la adrenalina que te produce la velocidad. Ponte el cinturón de seguridad. Recorre los caminos nuevos a la velocidad del 91.5. Conduce por las rutas que te llevan al conocimiento del mundo automotriz. Y déjate guiar por Oliver Espínola y Samira Rachet. Súbele al volumen de tu auto estéreo. Quédate en Zona 3. 91.5 FM. Equilibrio perfecto. Muy buenos días, chiquitines y chiquitinas. Espero que estés disfrutando el tráfico. Estés en tu casa desayunándote, una torta ahogada, unos huevos con jamón. No sé qué es lo que estés haciendo. Estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde el piso 3 de la Zona 3. En la cabina azul, dice nuestra compañera Lau Mora. 91.5 es el canal, así que aquí estamos presentes. La señorita, señora. Samira Rachet. Sí, es cierto, soy señora. Ya de señora. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí, fresquecita, contenta por la invitada de hoy. Pues ya es sabadaba, sabadaba número 18 de febrero. Ya el mes se va más rápido. Enero se me hizo eterno. Estábamos como a 36 de enero y todavía seguíamos aquí. Ya sé. 3318807641 es la línea directa del WhatsApp, arroba Zona 3 Noticias, la línea directa de las redes sociales. Y bueno, quiero hacer ahora sí la bienvenida como es costumbre, porque ya, o sea, se fue de viaje, hizo parranda. Yo nomás seguía ahí en el Instagram sus histories y shalala y shalala y shalala y shalala. Y pues nada, está aquí. Y nada más que la veíamos. Yo la extrañaba y le dije, oye, es un siglo que no te vemos. Así es. Ella es una de las socias mayoritarias del Pit Wall. Y prometíamos que iba a llegar y nos iba a platicar todo el argüende que se vive aquí en la Fórmula 1. Y ella es Regina Cuesta. ¿Cómo estás? ¡Uh! Oigan, qué introducción, ¿eh? Así voy a venir todavía más seguido. Pues sí, hombre. No, la verdad es que, a ver, estaba de vacaciones con este final de temporada que tuvimos de Fórmula 1. La nueva temporada de Fórmula 1 empieza el 5 de marzo, pero ya tenemos actividad. Entonces ya era necesario venir a platicar con todos ustedes, ¿no? Por favor. Y sobre todo, les quiero platicar de algo muy interesante porque muchas veces escuchamos que más gente está interesada en este deporte. A más gente le gusta verlo. La afición de Checo Pérez está creciendo. Ya va a salir la nueva temporada de Drive to Survive de Netflix. Entonces, yo les quiero platicar los cambios principales que vamos a tener para esta nueva temporada de Fórmula 1. Para que todos ustedes estén preparados de qué es lo que puede pasar y va a pasar esta temporada. ¿Les laté? Tengo demasiadas preguntas. Espero que en todo eso que vas a decir estén algunas resueltas. Me laté, me laté. Bueno, uno de los primeros cambios de reglamentación que vamos a tener para esta nueva temporada de Fórmula 1 es el tema del Port Poising. Este tema de Port Poising son cuando vimos que los coches brincaban mucho por el tema que iban tan pegados al piso y el aire y que se volvía un tanto peligroso. Y ser enchista. Este, exactamente, y que sonó tanto el año pasado que muchos pilotos se habían quejado, que necesitaban nuevas reglamentaciones para este tema, que con la nueva reglamentación del año pasado, que ahí sí cambiaron drásticamente los coches, estaba pasando esto. Pues ahora los Floor Edges se van a levantar 15 milímetros, que vaya. Para levantar los pisos de los coches 15 milímetros es muchísimo. Sí. ¿No? Entonces, esto puede ser un cambio muy significativo. La altura de la garganta del difusor delantero va a estar un poco más elevada, que esto también va a evitar este tema. Va a haber un aumento del borde del difusor y va a haber un sensor adicional que le van a poner ahora los coches para monitorear más este tema. Y ver realmente si está funcionando y que en pistas, en cuáles pistas hay más Port Poising, que Port Poising es el nombre de este, pues de esta acción que está pasando con los monoplazas, ¿no? Ok. La segunda parte, y es muy importante porque vamos a hablar un poquito más adelante de esto, por el tema de todos los nuevos Liberties que ya salieron, que los Liberties es la presentación del diseño del monoplaza. Algunos monoplazas salieron con coches muy parecidos al año pasado y nada más están mostrando como su nuevo diseño y van a mostrarlos ya la versión final en los test de pretemporada. Pero ahora los coches van a tener que pesar menos. Esto quiere decir que si antes pesaban 798 kilos, ahora tienen que pesar 2 kilos menos y van a tener que pesar 796 para hacerlos menos pesados. Otra parte muy importante es que el año pasado, si algunos se acuerdan, en el Gran Premio de Silverstone hubo un choque muy fuerte de Juan Yusou, el piloto chino, en donde se voltea el monoplaza, se desliza, pega contra la barrera de contención y queda atrapado en medio de la barrera. Incluso George Russell se baja a intentar ayudarlo. Pues a partir de esto, la parte de arriba del rule hoop, en donde agarran los coches con las grúas y todo esto, va a ser más redonda. Esto para evitar que haya tantos deslizamientos de esta manera y que pueda ser más peligroso y que soporten todavía más peso estos halos de protección, que es una medida de seguridad muy importante. Los espejos retrovisores se van a hacer más anchos. Aumenta de 150 milímetros a 250 milímetros. Esto para que puedan tener mejor visibilidad en la parte de atrás. Y bueno, ahora ya yéndonos a una parte de la competencia, del mundial, de todo esto. No sé si se acuerdan que el año pasado, y seguramente lo seguiremos platicando a lo largo de la temporada aquí con ustedes, estos famosos nuevos modelos de clasificación que son los sprint races, ¿no? Estos nuevos sprints cualificativos que... Clasificativos, combiné las dos palabras de qualis y clasificación. Clasificación, ¿qué tal, eh? Clasificativos, en donde ya nos era por tiempos y no era una pequeña carrera para ver cómo iba a ser la largada en la carrera. El año pasado tuvimos tres, en este año se van a esperar seis. Esto quiere decir el doble. ¿En dónde van a ser? En Azerbaiyán, en Austria, en Bélgica, en Estados Unidos, en Cota. Cota es el circuito de América, es en Austin, porque este año ya tenemos tres carreras en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es en Austin. Vamos a tener en Sao Paulo, que hemos visto que el sprint ha funcionado de manera increíble en Brasil. Y en Catar. Y bueno, después de ver la cantidad de accidentes que han existido a lo largo de los sprints, si antes se les daban 150 mil dólares a los equipos extras para que pudieran utilizar para el tema de los sprints, este año se van a dar 300 mil dólares. Sí, porque los están... El doble, porque necesitan más dinero. Tal cual. Porque se ha, pues, investigado que han tenido, pues, varios accidentes y no había dinero suficiente, ¿no? Y bueno, ahora la reducción del horario del pado, que es donde pueden trabajar los mecánicos, va a ser casi a la mitad de tiempo. Se va a reducir. Ajá, se va a reducir, exactamente. Y la verdad yo creo que esto es muy interesante porque muchas veces hablamos de lo romántico que es la Fórmula 1 y qué padre llegar a eso y ahora tenemos 23 grandes premios y sí, qué bonito, pero bueno, también tenemos que hablar de la gente que está trabajando alrededor de la Fórmula 1 y cómo realmente viajan alrededor de todo el mundo, que además están viajando ahora en un calendario muy complicado que es ir a América, regresar a Europa, Asia, luego volver a regresar a América. Entonces, realmente esto es para una calidad humana incluso, ¿no? Entonces, a mí me parece una muy buena manera de mejorarlo. Y la otra que es muy interesante que van a ser pruebas, esto no es oficial, pero ya lo sacó la FIA, van a ser pruebas para hacer un nuevo formato de clasificación y nuevas reglas del DRS, ¿no? Que este nuevo formato de clasificación y nuevas reglas del DRS es que las llantas van a ser elegidas por cada etapa de la clasificación. Si bien nos acordamos que lo expliqué el año pasado, las clasificaciones tienen tres sets de tiempos en donde los pilotos tienen que hacer el mejor tiempo para pasar como a la siguiente etapa, ¿no? La Q1, la Q2 y la Q3. Y esto, aquí los equipos pueden decidir qué neumáticos van a utilizar para estas clasificaciones. Hay veces que los neumáticos suaves le funcionan mejor a Red Bull y hay veces que los neumáticos duros le funcionan mejor a Mercedes en la misma clasificación. Y la prueba va a ser que ahora van a tener que todos escoger un set de neumáticos. Entonces, por ejemplo, en la Q1 todos van a tener neumáticos duros. En la Q2 todos van a tener neumáticos medios. No, me hiciste engañón porque también eso implica mucho el manejo del piloto. Ah, yo me siento mejor con los suaves, no sé qué. Sí, yo creo que este tema y esta prueba es para, exactamente, esta prueba que van a utilizar en algunas carreras esta temporada es para realmente mejorar la competencia. Es para ver, eso es lo que pretende la Fórmula 1 desde hace ya tres años, hacer como nuevas reglas para hacer una competencia más pareja, que haya menos gas, o sea, menos, ¿cómo decirlo? Ajá, menos gap entre los coches, menos distancia entre los coches. Entonces, va a estar bastante interesante, la verdad, lo que se espera para esta nueva temporada. Ay, Dios mío, pues. Ok, Tomaida. Ya sé. Vamos a ir a la pausa, la primera pausa del bloque. Son las 10 con 16 de la mañana y ahorita regresamos. ¡Sámonos! Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante, estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto. Zona 3. ¡Ey tú! Oficinista, empresario, estudiante, profesionista, músico, artista, mujeres, abuelitos, todas, todos, todes. A ti, que te importa tu calle, la seguridad, tus vecinos, tu casa, tu patrimonio, la libertad, la cultura, el medio ambiente, la sociedad. Sobre todo a ti, que ya no crecen los partidos políticos de siempre. A ti, jalisciense. Esto es Hagamos, la alternativa que Jalisco necesita. Plaza de Toros Nuevo Progreso presenta Gran Feria de Aniversario 2023. Corrida de Rejones. Jorge Hernández Gárate. Regresa el mejor rejoneador de España, Diego Ventura. Y la figura del rejoneo en México, Emiliano Gamero. Vivian Nunes, cierro de Enrique Fraga. Domingo 19 de febrero a las 4.30 de la tarde. Venta de boletos, Superboletos.com y taquillas de la plaza. Zona 3 tiene tus pases para el Festival Adverso. Este 25 de febrero, Concha Acústica, Eagles of Death Metal, Cold Cave, The Soft Moon, Human Tetris y muchas bandas más en escena. A la indicación del locutor, estate pendiente para ganarte tus boletos. Adverso Festival, 25 de noviembre, Zona 3, Música. Tendencias de belleza. Ven y descubre las tendencias para esta primavera. Ven a El Palacio de Hierro y en la compra de 4.300 pesos en perfumería y cosméticos, recibe de regalo un kit con tres cosmetiqueras. Además, paga en mayo de 2023, solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 6 al 19. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodeyerro.com. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Ya regresamos, amigos Radio Escuchas. La pausa fue breve. La verdad es que estuve contando aquí los segundos, los minutos y todo. Sí fue breve, la verdad. Muchas gracias. Te urso ventanito y preguntas. No, la verdad es que tengo muchísimas dudas y ahorita ya me está empezando a contestar algunas, pero dije, no, mejor espera porque si no, no va a haber emoción. 33, 18, 80, 76, 41, ya hay algunos mensajes, ¿cierto? Eso te iba a decir. Vamos a leerle su ya saludo de cajón de Carlos Quijas. Ajá, dice, saludos a Regina Cuesta, soy Carlos Quijas y a Samira y a ti, Oliver. Pero por supuesto que se tenía que hacer presente si está Regina. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y tenemos otras preguntas, pero bueno, igual, porque si no, el tiempo se nos va y Regina se nos va. ¿Ya se acabó todo eso? Ya. Es que fíjense, ella trae, o sea. Es que sí estudio. No, pone una libretita y luego ya la libretita se ha convertido en una libretita digital porque ya se le acabaron las hojas a la otra y ahorita está en fa poniendo todas las anotaciones y hay muchas dudas que yo, Oliver, he visto, ¿no? Y chismes y así, y ahorita me está resolviendo algunas, pero bueno, mucho se corre en las redes sociales de información del lanzamiento del auto de Checo Pérez y todo el rollo. Vamos a empezar, tengo dos, dos preguntas. La primera sobre el auto. El auto se dice que ya se lanzó, que ya se demostró, que ya se reveló, se hizo así un show muy padre y todo el rollo y luego hicieron las comparativas y es el mismo, ¿no? Es que te voy a decir que hay una diferencia muy grande que aquí tenemos que conocer de los lanzamientos de los Liveris. Liveris es el diseño que tienen los coches con los nuevos patrocinadores, va a salir el nuevo casco, el nuevo merch, es como toda la presentación de la nueva imagen que van a tener los equipos, la nueva temporada. Hay equipos que sí han sacado estos nuevos coches, estos nuevos monoplazas. Mercedes ya los sacó. Pero sí, hay equipos, exactamente. Pero sí, pero no es necesariamente el coche final. Hay muchas cosas atrás de todo eso y yo creo que el coche, el monoplaza final, lo vamos a ver hasta los test de pretemporada que se van a llevar a cabo el 23 de febrero. Apúntele. En Zakir, en Bahrein y apenas aquí vamos a poder ver un poco más cómo están los nuevos monoplazas, qué es lo que nos pueden prometer y qué pruebas están haciendo. Ojo, muchas veces en los test de pretemporada, que sí es importante mencionarlo porque ya se acerca la fecha, es que muchas veces dices, híjole, quien trae el mejor tiempo es el Haas, el equipo americano, bueno, que gracias a Dios ya también cambiaron su libere de bandera oculta de Rusia y ahora ya vuelve a ser el Haas negro que tanto nos gustaba, bueno, a mí en particular. Pero bueno, el punto es que muchas veces vemos que tienen los mejores resultados equipos que no necesariamente lo van a tener ya en las carreras, sino que los test de pretemporada son tests en donde los pilotos de la mano con los equipos traen data. O sea, la parte del trabajo de estos test es llevar data del piloto al monoplaza, del monoplaza al piloto, del piloto al equipo, del equipo al monoplaza, y así para ver qué cosas todavía se pueden mejorar antes de que empiece la temporada. Y hasta la primer carrera, siempre lo he dicho, es donde realmente vamos a poder ver qué traen estos nuevos coches. Entonces, este Red Bull prácticamente es una copia del RB18, este RB19 lo vamos a ver ya, o sea, su proyecto final hasta los test de pretemporada y la carrera. El 23 de febrero. El 23 de febrero. Y el 24 es Drive to Survive, la quinta temporada. Así es. Segunda pregunta, Richardo, Daniel Richardo llega a Red Bull. Ajá. Entonces, todo se especula que Aguas, Bichequin, Chocochín. Va a suplir a Checo Pérez. Ajá, sí, ya saben. Ay, no, este me encanta. Entonces, a ver, punto de vista. Este me encanta porque como buen mexicano siempre nos da miedo que lo bueno que tenemos se nos vaya, ¿no? La respuesta es no. No va a suplir a Checo Pérez. El trabajo que está haciendo Checo Pérez como segundo piloto y como piloto de Red Bull es superior a lo que muchos otros pilotos han intentado hacer con Max Verstappen. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho de que Checo Pérez es un muy buen piloto, es muy constante, es el ministro de defensa, que así le llaman, cuida muy bien los neumáticos, es un piloto maduro que tiene experiencia, sino también es un piloto que sabe cuál es su trabajo. Y ha ayudado a Max Verstappen a ser el campeón del mundo y ha ayudado a Red Bull a ser campeón de constructores. Entonces, realmente, Checo Pérez es un muy buen asset para el equipo de Red Bull. ¿Qué pasa con Richardo y con Red Bull? Red Bull hizo la mejor jugada estratégica de marketing que un equipo pudo hacer al volverle a abrir las puertas a Richardo. A ver, Richardo es un piloto que, si bien tuvo una victoria con McLaren, que no la tenía desde 10 años McLaren, tuvo dos podios con Renault, que no se esperaba que tuviera un podio con Renault. O sea, tuvo buenos resultados estos últimos años. Entonces, Richardo era un piloto que pedía mucho dinero. Esa era la realidad. Pedía mucho dinero en sus contratos, entonces los equipos ya no le iban a pagar a Richardo y prefirieron traer nuevo talento. Como Oscar Piastri, como Nick Devers, que viene de Fórmula E, entre otros, ¿no? ¿Qué pasa? Que se va Richardo de McLaren con una súper mega ultra millonada que le tuvo que pagar McLaren, ¿se acuerdan que platicamos de eso? Y Red Bull dice, no, pues vente para acá. Nosotros tal vez no te pagamos tanto, pero te pagamos mucho, te quedemos de piloto de reserva. Y aparte es muy bien sabido que Richardo adora a Red Bull, ¿no? Claro, claro. Porque tuvo su alma mater, no sé. Sí, porque tuvo muy buenos resultados con Red Bull en su momento. Pero no va tanto por el tema de, es que si Checo Pérez se tuerce el pie, lo va a sustituir Richardo en la carrera. No necesariamente. A lo mejor cuando haya momentos en donde Red Bull pueda meter otro piloto, no va a meter a Richardo, va a meter a un piloto como Dennis Hauer, que está rompiéndola en Fórmula 2, entre otros, de su gran academia de pilotos que tiene para darles horas en Fórmula 1. Pero Richardo lo que es, es un tema mercadológico que ahora todo lo que no pueda ir Red Bull y Max Verstappen y Checo Pérez, pues van a mandar a Richardo. Y la gente ama a Richardo. Entonces, el día de mañana sí hay una presentación de Alfa Tauri en Londres, de no sé qué, de bla, 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 y no pueden ir, van a mandar a Richardo y va a ser una gran presencia. Entonces, el tema de Richardo no es un tema que va a ir a sustituir a Checo Pérez. El tema de Richardo es un tema de marketing en donde Red Bull lo hizo muy bien. ¿Ya vieron, niños? ¿De eso se trata? Todo tiene una historia y un porqué. ¿Qué? Ya sé. Esas son las preguntas más importantes que tenía en mi corazón. No, pero la verdad es que lo he escuchado mucho en redes, de que es que Richardo va a sustituir a Checo. Pero es que el cual es lo que dijiste. Y es que quién es mejor, Richardo o Checo. No va por ahí. Richardo es un tema de imagen y claro que va a manejar monoplazas de Red Bull en la presentación de no sé qué de Las Vegas, en la presentación de quién se requiere en Abu Dhabi. Claro, pero no va a sustituir a Checo Pérez. Y el día de mañana, si Checo Pérez no puede por algo que esperemos que no pase, correr una carrera. O si Red Bull quiere tomar unas prácticas para darle tiempo a alguien, no va a ser para darle tiempo a Richardo en Fórmula 1. Va a ser tiempo para darle a uno de sus mil niños prodigios que tienen esperando tomar su lugar. Y qué rollo ahora sí, con el tema de, tiene solamente ya un año de vida su contrato de Checo Pérez, ¿cierto? Exactamente. ¿Crees que se renueve otra vez? Este es un tema muy controversial, le quedan dos años todavía. A dos años. Le quedan dos años de contrato y mucha gente ha dicho, va a ser el fin de su carrera, va a ser el principio. La verdad es que es muy subjetivo. Todo va a depender de los resultados que siga dando en pista y mucha gente dice, es la edad. Pues sí, es la edad, pero vemos a pilotos que acaban de firmar nuevos contratos como Fernando Alonso con Aston Martin. No, vemos pilotos que también son grandes como Hamilton que sigue esperando ese octavo título. Entonces, yo creo que más allá de un tema de edad, es como, a ver, Messi tiene que dejar de jugar fútbol porque ya está grande. Pues claro que no, si sigue dando resultados, va a seguir estando ahí. Entonces, va más por un tema de cómo se va a comportar Checo Pérez a lo largo de la temporada. ¿Qué es importante? Kimi Baikkonen. Gran, gran Kimi. Es como, lo que sí es importante entender es que Red Bull tiene una academia de pilotos jóvenes y que sí tiene esta parte de tener pilotos jóvenes. O sea, sí es reconocido por eso. Pero que Checo Pérez sean sus últimos años en la Fórmula 1, no lo creo, honestamente. Y yo creo que algo muy importante que pasó a raíz de la contratación de Red Bull con Checo Pérez, porque a ver, a quien nos está escuchando, Checo Pérez lleva más de 10 años en la Fórmula 1. Esto no es nuevo para él. Es que, gracias a esta nueva contratación, sí tiene posibilidades de campeonatos mundiales, de muy buenos resultados, de ser el piloto más exitoso ya actual mexicano en la historia del automovilismo. Pero también nos va a dar mucho Checo Pérez para rato, porque si no es la Fórmula 1, va a ser otra cosa. Y si no es la otra cosa, va a estar aquí en México trayendo más carreras, va a estar desarrollando más equipos. Ahorita, con su Driver Academy, también que tiene él y su hermano Toño, pues también están creando muchos chavitos corriendo, corriendo karts. Entonces, claro que va a haber Checo Pérez para rato. Y aquí lo que tenemos que hacer es disfrutar estos muy buenos años que tiene con Red Bull y los buenos resultados que está dando. Y más que irnos a controversias de, está peleado con Max, Max hizo esto, es que no lo dejó pasar, es que no, mejor disfrutemos que sigue en la Fórmula 1, sigue poniendo el nombre de México en alto y sigue siendo un gran piloto como lo ha sido siempre. Y mucha gente dice, es que nunca había estado en un equipo tan famoso, estuvo en McLaren. O sea, muy mal McLaren, si recordamos ese McLaren plateado que era, de verdad era muy malo. Pero tenemos Checo Pérez para un muy buen rato todavía. Hay que disfrutarlo, qué padre tener a un tapatío y a un mexicano poniendo el nombre en alto en los 20 mejores pilotos del mundo. Y bueno, pues disfrutemos de este gran deporte en lugar de meternos a controversias y novelas. Y es que esto, y es que su esposa, y es que sus hijos, y es que no sé qué, y es que, a ver, ¿te gusta cómo se lleva con Max o te gusta cómo corre con los coches? Oye, mejor que se vayan a escuchar más el pitbull para que aprendan más de Fórmula 1 y entonces mejor puedan hablar de esas cosas. De favor, por favor. Claro, porque el otro día muy chistoso, vi un tuit de una persona que puso, es que qué padre que los coches ya tienen mejor diseño porque ahora tienen mucho negro. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Ajá, porque ahora los monoplazas, todos los nuevos libraries han salido con mucho negro. Y yo decía, no, es que no es que se vean bonitos con negro, es que es fibra de carbono, o sea, es fibra de carbono expuesta para que no tengan pintura, para que pesen menos y lleguen a estas nuevas reglamentaciones. Y no está mal pensar esto, pero sí está bien informarnos más en estos programas, en Autostereo, en Pitbull, en mi podcast, y en muchos otros medios, sigan a sus personas favoritas para entender un poco más del deporte que va mucho más allá que solo Checo Pérez corriendo, y va mucho más allá que solo coches dando vueltas. A ver quién llega primero. Porque programas y podcast hay un montón, pero Pitbull y Autostereo, ninguno. Antes de que te vayas, vamos a una pausa, tenemos algunos mensajes, estoy viendo aquí en la computadora. Y regresamos, no le cambie, está aquí en el Autostereo 91.5 FM. Nuestra programación y quienes la hacen posible, información, promociones y el contacto directo en www.zona3.mx, información y música, equilibrio perfecto. Es momento de renovarte con Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento y hasta 9 meses sin intereses en muebles, tecnología, hogar y deportes. Válido del 1 de febrero al 15 de marzo de 2023. Consulta restricciones, cátcero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. En Previder el Ex comenzamos el Mosaico de Resiliencia 2023. Te invitamos este 22 y 23 de febrero a nuestro curso Manejo de Materiales Peligrosos de la Escuela de Capacitación de Brigadas de Emergencia, donde podrás desarrollarte profesionalmente, actualizarte y mejorar tu respuesta a emergencias químicas. Informes e inscripciones al 3335 85 72 85. Búscanos en redes sociales como Previder el Ex. Bosque Urbano de Extra presenta su informe del 2022. Entregó en adopción 267 mil árboles en empresas y en los municipios de Guadalajara y Zapopan. Impartió 2 mil 644 talleres ecológicos en escuelas y empresas. Avanzó para que nuestra zona metropolitana sea la más arbolada del país. Bosque Urbano de Extra y Hoteles Riu. Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta. Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas. Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado. Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio ecológico. Senado de la República. 65ª Legislatura. Lagunilla, mi barrio, La Tesorito, Maribel Guardia, Albertano, Los Mascabroders, Daniel Bisoño, Violeta Isfel, Lizardo, Almacero, José Luis Guarnero, Lenny Sunde y Osvaldo Salinas. Guadalajara. Jueves 16 de marzo, Teatro Palco, 7 y 9.30. Boletos en Ticketmaster. La información veraz y oportuna en Zona 3 Noticias. Los temas de interés en política, economía, vialidad y deportes. Tu voz y tu opinión, siempre en nuestra fuerza. Zona 3 Noticias. La nota en la voz de los expertos. 91.5 de FM. Equilibrio perfecto. Estás escuchando Autoestéreo. Porque nos gusta la velocidad. Las mujeres también escuchamos Autoestéreo. Regresamos. Ya regresamos, amigos Radio Escuchas. Son las 10 con 34 minutos. Y antes de despedir a Regi, porque luego se nos viene el tiempo encima, ya saben. Entonces, el tiempo es arena en nuestras manos y se nos va de volada. ¿Qué mensajitos tenemos, señorita? Dice por acá Martín Villegas que en su punto de vista el mejor diseño es el de Alfa Romeo. Ay, es que está bien bonito, ¿lo vieron? No, 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 mitad cifra de carbono este negro que estamos hablando, mitad rojo. Es una combinación entre Ferrari y Alfa Romeo. No, 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 está súper bonito ese diseño. ¿Cómo no lo has visto? Yo no lo he visto, y mírate, a mí me llegan esos comunicados de prensa D, donde obviamente este la demanda. F-23. Ah, no, perdóname, el C-43, ya me estaba yendo que lo dejaste. Muy bonito, muy bonito está ese Alfa Romeo. Está muy padre, tiene unos toques así como muy del Atlas. El otro día un amigo me dijo que es muy padre el Alfa Romeo patrocinado por el Atlas. Sí, ¿no? Está buena esa. Y dice Daniel Tion, no comparemos a Alonso Raikkonen o Hamilton con Checo. Todos han sido campeones del mundial, del mundo supongo. Ah, o sea, ¿de qué han compartido? Bueno, Checo todavía no es campeón del mundo, Raikkonen sí tiene ahí su merecido título, dice. ¿A Alonso Raikkonen o Hamilton con Checo? Ah, Alonso Raikkonen y Harrison con Checo. Que no comparemos a Checo con ellos. Yo creo que cualquier piloto que esté en Fórmula 1 se tiene que comparar con otros pilotos que hayan competido también en Fórmula 1. Es parte de la competencia y querer más, ¿no? Sí hay grandes pilotos que han sobresalido, entre muchos otros, Hamilton, por más que muchos lo odien y les caiga súper mal y cualquier cosa, es un piloto que tiene siete títulos. Siete títulos igual que Schumacher, ¿no? Entonces, claro que es una eminencia. Luego tenemos a grandes campeones como Sebastián Fettel, que no solamente son grandes campeones del mundo, también son grandes personas. ¿Por qué no necesariamente ser campeón del mundo es ser buena persona, ¿no? Que lo vimos como con Max Verstappen. Entonces, sí hay ciertas comparaciones que se tienen que hacer porque tú al ser piloto y haber competido, a ver, Checo ha competido contra Raikkonen, contra Fernando Alonso, contra Hamilton, pues claro que tienes que compararte porque estás ahí, estás ahí y estás compitiendo y quieres resultados y quieres ganar. La parte que sí creo que es interesante que está diciendo este chavo es que, pues también no es tan comparable porque son carreras de coches, son máquinas. ¿Quién tiene la máquina más rápida? ¿Y quién se adaptó mejor a esta máquina? ¿Y quién? O sea, son muchos factores, no es nada más la condición física, también son fierros. Hay que decirlo. Justo iba a decir que tú lo estabas mencionando por el tema de edades, ¿no? De que no van a más, o sea, pues creo que en ese sentido, digo, aparte de todo lo que dijiste, no, pues claro que se van a comparar porque están entre los 20 mejores. Checo también está con ellos, pero creo que aquí, o sea, tú lo estabas mencionando en el punto de edades, de que pues Raikkonen a sus 41 años seguía corriendo, Alonso, o sea. Sí, pero a lo que me refiero es que Checo Pérez puede tener esa edad y puede seguir teniendo muy buenos resultados. Claro, al revés, ojalá siga teniendo estos buenos resultados. Exactamente. A ver, y por acá también dice Manuel Ceja, Samira, Samira, Samira y Chiquitín, invitada, tengo una pregunta, a ver si no estoy diciendo una barbaridad. ¿Cuál fue la última carrera de F1? ¿No való? ¿Nunca han corrido un óvalo? No, no han corrido, a ver, sí se, una vez se corrió en la Indy hace muchos años, por ejemplo, o sea, no, o sea, en Indianapolis, o sea, si han tenido carreras parecidas, por ejemplo, yo lo podría comparar con hace dos años que estábamos en medio de la pandemia y teníamos circuitos que dobleteaban, el circuito de Bahrein, que es donde se va a, donde va a empezar esta nueva temporada de Fórmula 1, hizo un circuito externo que es el circuito de Sakir, pero es ahí mismo, y era un circuito muy, no era un óvalo, pero era muy circular, y yo le llamaba la NASCAR de Fórmula 1, porque, porque sí se prestaba a, a, a velocidades, a que era muy circular, denle una, un vistazo a ese, a ese circuito que no es un óvalo, pero sí, pero sí, pero sí podría compararlo con eso. Ok, es la primera carrera ahí, ¿no? Sí. Ok, lo voy a comparar, a ver, porque si no sabía que iba a haber un óvalo. No, 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 pero eso fue Sakir, ahorita va a ser Bahrein, o sea, fue cuando dobletearon, cuando dobletearon grandes premios. Y no era tu cual óvalo, o sea, en óvalo, no sé si a lo mejor esté confundiendo con la Indy, tal vez, no sé. No, pues, a ver, hay circuitos en donde son óvalos, pero la Fórmula 1, por ejemplo, lo podría comparar con ese último, que fue lo más parecido. Va. Y dice Carlos Aguilar, Regina Samira, Oliver, niñas, niños, saludos, con programa de lujo, con Regina, saludos. ¡Obvio! ¡Ay, saludos! No, nos cuesta mucho dinero traerla, ¿eh? Nos cuesta mucho dinero, o sea, hablar con ella, mira, sí, sí, pareció. Sí, ya les estoy enseñando aquí una foto del circuito ese aquí. Sí, o sea, Regina es como un Cristian Nodal de los podcasts, ¿sabes? O sea, sí, sí, es complicado. No, pero. Qué complicado encontrarla, complicado que te conteste. Claro que no, claro que no. Estaba de vacaciones, me tomé una vacación, viene una temporada de 23 grandes premios. Estoy súper contenta que voy a estar en algunos. Entonces, tenía que disfrutar. Ahorita el que ya tengo 100% seguro es el de Canadá. El Gran Premio de Canadá, que es un sueño para mí en Montreal, en esta isla que prácticamente está creada para tener un circuito de Fórmula 1. ¿Y este año es de Las Vegas, Nevada? Este año aumenta el Gran Premio de Las Vegas en Estados Unidos. Miami otra vez también está y también está el circuito de Cota en Austin. Entonces, tenemos tres grandes premios en Estados Unidos. Sin duda alguna, si yo pudiera ir a un Gran Premio de Estados Unidos, sería Cota, sería Austin. Yo ya fui. Honestamente, ajá, y está increíble. Y saben, me encantaría ir a la MotoGP, ahí a Austin, es lo que más me gustaría ir después de Fórmula 1. Pero comparando Miami con Las Vegas, yo creo que ya más adelante vamos a tener programa de estos grandes premios aquí con ustedes. Sí. Entonces, ya les voy a platicar a qué estoy a favor y a qué estoy en contra. Por cierto, por acá dice Carlos Quijas que cuando pregunta cuándo retomas el podcast de Pitbull. El podcast de Pitbull ya empezó esta semana, esta semana empezamos con todo. Ya tenemos el primer episodio, ya tenemos también hoy programa con ustedes en AutoEstéreo. Sí, sí. Ya tenemos notas en nuestra página de internet www.pitbull.com.mx y ya empezamos con todo. Historias tras el volante, que son los jueves, que son historias y biografías de personas alrededor del deporte motor. Por ejemplo, cuando fallece este año Ken Block, que muchas personas nos preguntaban, ¿cómo Ken Block? ¿Qué tiene que ver Ken Block con Kimi Rayconel? Porque salió una foto, ¿no? Cuando Kimi corrió rally, ¿no? Entonces, subimos esta parte de Ken Block. Entonces, no solamente es necesaria las historias tras el volante de Fórmula 1, pero sí de pilotos, de historia, de todo. Ya estamos cubriendo Fórmula E, Indy, WRC, WEC, entre muchas otras categorías. Faltan muchos campeonatos en México. Faltan muchos. Yo, aquí el que quiero que llegue... Supercopa. Sí, exactamente. Para que conozcan a los pilotos mexicanos. No, bueno, a ver, yo a Coppetín, lo hiperadoro, es gran amigo mío. Sí, se tiene de Coppetín. Lo sigo aquí como campeón de NASCAR México, que fue exactamente y Supercopa. David Reyes, que también corrió Trucks, que también es un muy amigo mío. Entonces, sí lo sigo de cerca, pero tienes toda la razón, tenemos que hablar más de las categorías mexicanas. Y también este año vamos a tener más invitados acá, entonces, entre Pitbull y Autostereo, van a conocer a los pilotos mexicanos, internacionales, ¿sí o no? Yo feliz. Pues sí, es que yo no conozco a los que me están diciendo. Para que los conozcas, hijo. Está bien, pues sí. Grandes personalidades y grandes talentos, la verdad. Regi, esta es tu casa, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, yo soy Regina Cuesta, me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram y Twitter como Regina C-U-O, Regina Q-O, y me pueden escuchar todos los lunes en Pitbull. Nos vemos aquí el 4 de marzo, para que no le vaya a cambiar nunca aquí el mejor programa de autos, ahorita estamos hablando de Fórmula 1 y ahorita vamos a traer más chismecitos de lo que son... Un montón de temas que hablar, espero que nos alcance el tiempo para poderles platicar todo lo que ha habido esta semana, estos días, han habido muchas noticias, lanzamientos, pero bueno, esperamos que nos alcance el tiempito. Yo creo que ahorita, antes de irnos a corte, podemos adelantarles que vamos a platicarles de la nueva y renovadísima Nissan Pathfinder. ¡Ah, sí! Está hermosa, está hermosa. Sí, está bonita. ¡Míralo, míralo! Ya sabes que es que si no hay el policía bueno y el policía malo no funciona. ¡Ay, no! O sea, yo tengo que caer gordo a veces, ¿no todo es bonito? Bueno, pues la Pathfinder... ¿Está linda? Sí, está súper bonita. Es una chulada. La verdad es que es de estas camionetas como... Bueno, antes se me hacía como súper grande, súper tosca, que... Bueno, a mí no me encantaba. Ahorita la estoy viendo y la verdad es que dije, vale muchísimo la pena platicarla, este, porque está hermosa. Entonces, no le cambien, estamos en el autoestéreo y les vamos a estar platicando, entre otras muchas cosas, de Nissan Pathfinder 2023. Y pues, vámonos a corte, ¿no? Vámonos. Gracias, Regi. Gracias a ustedes. ¡Adiós! ¡Vámonos! Encuentra el equilibrio perfecto. 91.5 BFM. Zona 3. Información y música en una sola frecuencia. Casa y estilo. Encuentra lo mejor en innovación y diseño para cada espacio de tu hogar. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 20% de descuento adicional en los días de cortesía, solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 17 al 19 de 2023. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodierro.com México cuenta con hombres y mujeres que trabajan por nuestra nación. Que trabajan para cada uno de nosotros. Brindan su alma, cuerpo y corazón. Con la más grande convicción. A todas ellas. A todos ellos. Esta emisora y todo el pueblo de México. Les expresamos sinceramente. Gracias. Muchas gracias. 19 de febrero. Día del ejército mexicano. Hoy todo México celebra a los héroes de la nación. Esta quincena LG lleva a casa el televisor OLED más avanzado. Único con 10 años de experiencia y disfruta de los colores y negros perfectos. LG OLED con hasta 60% de descuento. Válido del 13 al 26 de febrero de 2023. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Que el saber sirva al campo. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Te invita a participar en la séptima edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica. Los tres primeros lugares obtendrán un premio en efectivo y la publicación digital de su trabajo. Consulta las bases en www.cedersa.gov.mx. Fecha límite 30 de junio de 2023. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Todo lo que quieres saber del mundo motor. Escúchalo aquí en Autoestéreo. Regresamos a Zona 3. Equilibrio perfecto. Ya estamos de regreso en el Autoestéreo. Recuerden enviarnos sus mensajitos al 33 18 80 76 41. Yo quiero seguir hablando de Fórmula 1. Pues dale. Regina, no te vayas. No, pero con Regina. Pues es que también tiene vida, hija de mi alma. Ya sé. Pero es que si no, no hay suspenso. Si no hay suspenso, pues ¿cómo le hacemos? Está bien, tendríamos que esperar. Pero la verdad es que estuvo padre que haya venido porque hay muchas personas que tienen duditas. Yo tengo dudas, tú tienes dudas y luego no sabemos responderlas, ¿sabes? Exacto. Qué mejor que Regina que es toda una experta. Y luego los pitwalls son bien picudos en ese tema y pues ¿para qué la regamos? Mejor que vengan. Pues sí, pero bueno, lo bueno es que las podemos escuchar todos los lunes. Así que ahí estamos. Preguntas, dudas. Por acá nos preguntan. Oye, antes de que se me olvide porque se quedó muy abajo. Nos preguntan una opinión. Terminación 3208. Quiero saber su opinión de la group o saber qué auto me pueden recomendar. Ando en busca de algo tipo GB que no está tan bajito, tampoco tan alto. ¿Por qué a mis padres les cuesta trabajo subir y bajar de un carro bajito pensando en alrededor de 400 mil? Más o menos con seguridad, porque recorro mucho el tramo del autopista hasta el periférico. Sería solo para cuatro personas. Es que se me estaba ocurriendo una idea, pero era nomás un chascarillo y con todo respeto. ¿Quién es? No tienes, no puse su nombre. Ni siquiera en un carrito no tan chaparrito, pues hay que comprarnos un autobús. Oye, justo estuve como un mes. Pero ya no hay caras tan chaparrito, ¿sabes? No, pero ese es UB, pero no es tan alta. Pero así tuve tres clientes más o menos como en un mes buscando autos justo. El presupuesto era entre 380 y 400. Entonces los tengo bien fresquecitos. Ah, sí. Pero, pues sí, pero preguntas de opinión específicamente de la group. Y la group yo ya la probé. Me gustó mucho y se me hace una camioneta muy bonita. De hecho, ayer fui a la una plaza y justo me pasó un lado. Un color azul, como azul, como azul cielo. Se me hace súper lindo. Ah, está bien bonito. Este, entonces me gusta ese color. Y la verdad es que la camioneta me gustó. Y para, si tú lo quieres, para tus papás, cuatro personas, se me hace bien. No es una camioneta. Sí que es una camioneta que corra, que, pues, no lo es. Entonces yo creo que es algo, este, que está adecuado para lo que lo necesitas. Para cuatro personas, este, tramos de autopista. Nada más si no esperes que tenga el súper, este, torque arrancando y así. Sí, pero está, es una camioneta con buena, también buena altura. Y creo que está bien. En alrededor de esos costos. Ah, esa, la group cuesta cuatrocientos cuatro, cuatrocientos cuatro, cuatrocientos un mil más o menos. Pues está justo, ¿no? En su promedio. Pero te voy a decir otra camioneta que a mí, la verdad, me encanta. De hecho, a mis clientes estaban, les conseguí la group tal cual, así, ya, aquí está, si la quieres. Pero también conseguí la Fiat Pulse. Es una camioneta que me gustó muchísimo. No sé, bueno, en el segmento de mis clientes, que, por ejemplo, eran unos chavitos, que en el caso de Slimen, que ya lo conocen, cuando él probó también Fiat Pulse, a él le encantó. Y dije, creo que está súper ad hoc para este segmento, que a mí me gustó un montón. Sí. Entonces, también creo que puede ser opción, cuesta cuatrocientos cuatro, si mal no recuerdo. Esta, esta Fiat Pulse. Y, pues, bueno, en este segmento de los chiquitos, este, es buena opción. También creo que la Kia Niro se sube del presupuesto de los cuatrocientos, pero es híbrida. Entonces, vale muchísimo la pena y no es nada alta. Y a mí, es de mis favoritas hasta ahorita, Kia Niro. De hecho, creo que la siguiente semana me llega para probar el nueviciísimo Kia Niro. Entonces, bueno, creo que esas podrían ser buenas opciones. Kia Celtos es chiquita, pero sí se sube de los cuatrocientos, creo que se va a cuatrocientos ochenta. Cuatrocientos setenta y tantos mil pesos, sí. Si mal no recuerdo, cuatrocientos ochenta y tres. Pero también creo que es buena opción. Pero si tienes en la mente el group, es buena opción, definitivamente. Entonces, por acá dice Paco Coronel, nos manda tu fotito, tu fan número uno, Olive. Me manda una foto, ¿eh? Aquí está, aquí estás. Oh, cierto. En Toquín. De veras, sí siento, fue a escucharme. Muchas gracias, Paquita. Ana, Ana Gaby Carso, supongo. Les mando salgos a todos. Y Juan Carlos de Onda Ávila. Sí, mañana es el gran día del autódromo. ¿Saben si habrá venta de comida y cerveza allá? Si no, para el me he comido y borracho. Ay, no, bueno. Oye, qué bueno que mencionan esto. Ya me aseguré que mi papá no me está escuchando, pero ya les voy a decir que voy a estar mañana. Les había dicho que estaba preparando por ahí una sorpresita. Lo logré. Y sí vamos a poder hacer esta sorpresa. Vamos a hacer un homenaje a mi papá. Por toda su trayectoria. Ay, voy a llorar. Por toda su trayectoria. Ha llevado cuatro generaciones a la pista. Este, ha sido campeón nacional. Entonces, pues vamos a hacerle este homenaje a mi papá mañana. Así que quien ande por allá, vayan, salúdenos. Y este, si va a haber venta de comida y cerveza, supongo que sí. Comida seguro. Pero cerveza, no tomo, nunca he ido a consumir cerveza en un autodromo, pero supongo que sí. De verdad. Pues sí, pero también no está padre, ¿no? Pues vas a ir a disfrutar en familia. ¿Verdad? Sí. Es un ambiente familiar. Pero bueno. Mejor ya cuando acabe, va y se echa sus cheves, ¿no? Sí, mejor. Pero qué bueno que van a andar por allá. Todavía nos falta regalar boletitos. Así que si todavía no tienen sus boletos, déjenos su nombre para que les podamos dar sus boletos. Ya quedan poquitos, ¿va? ¿Cuántos quedan? Quedan pocos. Creo que han de quedar unos diez, no sé. Pero son dobles. Entonces, ustedes dejen sus mensajitos para que tengan sus boletos y nos veamos mañana. Muy bien. Y justo lo que decíamos ahorita, ¿no? Para que conozcan más de los campeonatos mexicanos a los campeonatos, a los pilotos, perdón, que están corriendo en las regionales. Muy bien. Dice Guillermo Cardenasol, amigos, quisiera saber su opinión de la Buick Encore. Ujule, a mí me encanta. ¿De cuál, perdón? Buick Encore. A mí me encanta la Buick Encore. Pero es seminueva. Aquí entra el tema de los autos premium. Cuando son seminuevos, yo sí les digo que vean el kilometraje, el uso, porque al ser premium, pues empiezan ya a pedir más, bueno, en general. Un seminuevo a ciertos años ya van a empezar a pedir no nada más mantenimiento, sino temas de reparaciones. Comúnmente siempre son después de seis años, ¿no? Más o menos, ¿no? Cinco o seis años ya empiezan a pedir este tipo de reparaciones. Piden auxilio. Sí, ya no es el mantenimiento, ya vienen las reparaciones. Entonces, pues al ser autos premium, los costos son más elevados. Entonces, pues nada más yo diría que las super, super revisas, que no tenga tanto uso en el kilometraje, en el volante. Entonces, te puedes dar cuenta, este, las llantas, ver qué tanto se han cambiado, cuántas veces se han cambiado. Y, pues bueno, de ahí te puedes dar cuenta. Oye, ya nos vamos a tener que ir a corte y otra vez no les hemos podido platicar de Pathfinder. Bueno, les vamos empezando. Vamos empezando a decirles un poquito de Pathfinder, que se hizo la presentación de esta nueva SUV. Está completamente renovada, completísimamente. Tiene un nuevo sistema de transmisión, por ejemplo, que es una transmisión automática de nueve velocidades. Un motor V6 con doscientos setenta caballos de fuerza. Obviamente, pues, lo nuevo es, la idea es que se tenga mayor potencia y mayor eficiencia también, que es algo que se está viendo muchísimo en Nissan, que se están preocupando mucho por el tema de las eficiencias y se me fue el río de lo que les iba a decir de, de, bueno. También tiene una nueva parrilla frontal que le llaman V-Motion. Tiene un techo flotante aerodinámico que me gusta muchísimo estos diseños de los, pues, básicamente son como bitonos, pues, que, pues, bueno, le llaman el, el techo flotante y tiene, la cabina también es más amplia ahora. Tiene asientos para hasta ocho pasajeros y están diseñados en piel napa. La segunda y tercera fila se pueden replegar con, así se, con un, solo presionando un botón y listo. Entonces, le llaman el plegado walk-in como para que tengan el acceso a la parte trasera mucho más fácil y sus, bueno, tiene unos rines muy bonitos, me gustan, son de 20 pulgadas. Ahorita yo ya les estaba subiendo las fotitos para que vayan a verla a mi Insta, ya las pueden ver. Sí, está muy bonita, la verdad. Sí, está súper, súper bonita. Tiene siete modos de manejo, el, el, bueno, barro, que es, se diría en español, arena, nieve, remolque, sport, oco, eco, perdón, y el four wheel drive, y tiene capacidad para remolcar hasta 2.7 toneladas, y tiene, obviamente, el asistente de estabilidad con remolque. Eso a mí me puede encantar. Sí. Este, y, ¿qué más? Ah, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Ah, bueno, va a haber tres versiones, Platinum four wheel drive, que va a estar en un millón doscientos cincuenta y tres mil novecientos, Exclusive dos, dos, bueno, sí, two wheel drive, ajá, un millón doscientos y siete mil novecientos, y la Advance, que también va a ser two wheel drive, un millón ciento treinta mil novecientos, esos van a ser los costos. O sea, qué difícil es comprarse un carro ya hoy, nena. ¿Por qué? No sé, pues los precios están súper elevados de todas las marcas. Yo, yo pensaría por, por todas las, las opciones que hay, o sea, de verdad, hay muchísimas opciones en el mercado, o sea, de verdad, por ejemplo, ahorita que nos preguntaban, ¿no? De que más o menos cuatrocientos mil, híjole, hay un, así, sin fin de opciones, digo, está padre, porque ya tenemos muchas opciones, y no nos tenemos que quedar nada más con, ay, pues nada más tienes, es elegir. Por ejemplo, una amiga ayer me preguntaba, oye, ¿qué opinas de, este, las camionetas híbridas, más bien, qué opciones tengo para camionetas híbridas? Y me quedé, híjole, pues creo que solamente en su segmento me decía, este, en el segmento que ella necesita, pues, solamente hay tres, según yo, que es RAV4, o sea, y de verdad me puse hasta googlear y quise a ver, o sea, mi mente me está traicionando, ¿cuántas más hay? Sí, y creo que son las únicas, RAV4, digo, sí, RAV4, Ford Escape y Tucson, en el segmento y los comerciales, autos comerciales, porque aparte ella me decía, en un rango de seiscientos mil pesos, no cuestan seiscientos mil pesos, de setecientos para arriba, entonces, y esos en los comerciales más o menos se van de setecientos hasta, puede llegar, creo que hasta novecientos. Y justo, es lo que te iba a decir, o sea, ¿dónde están esos carros de los quinientos, de los seiscientos? Sí, o sea, sí los hay, por ejemplo, la Grub, el Pulse, pero, este, pues bueno, creo que para, o sea, un buen presupuesto empieza desde ahí, los cuatrocientos, entonces, creo que, pues, está padre que haya muchas opciones, pero de repente sí, es como, tú macho, o sea, demasiadísimo, entonces, pero bueno, ¿qué más tenemos con la nueva Pathfinder? El tema de, el sistema Nissan Intelligent Mobility, este, es como, pues, los asistentes de Nissan, de seguridad, y tenemos el, entre estos, todos estos sistemas, el monitor inteligente de visión periférica, sistema de detección de objetos en movimiento, la asistencia de frenado inteligente de emergencia con detección de peatones, eso está súper importante, saberlo, porque también son camionetas de repente altas, que, pues, está padre que tengan estos sensores, porque, pues, luego no ves, o sea, de verdad, o sea, si, tal vez esa, no sé, hay un chaparrito o un perrito, no sé, pues no lo vas a ver, ¿no? Entonces, este, es importante todas estas partes. Y para el tema de infoentretenimiento, está equipado con un sistema de audio Bose, o entonces, pues, bueno, no, no, nadie se va a quedar sin escuchar su, su música, y en las versiones, la Platinum, les decía que es la Platinum 4WD, Exclusive 2WD y Advanced 2WD, ellos, estos van a tener una nueva pantalla de visualización frontal de 9 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, obviamente, de manera inalámbrica. Y también vamos a tener el, el cockpit de 12.3 pulgadas, y la pantalla, bueno, en la pantalla de infoentretenimiento va a ser 9 pulgadas. Ahorita voy a dar mi punto de vista de esta gabineta, porque vamos al corte, regresamos. La información al momento, en Canal Continental de Noticias. Buenos días, a las 11 en punto, les presento la información. En la cuarta semana de obra de la ciclovía de Javier Mina, de Belisario Domínguez hasta Calzada Independencia, el director de movilidad de Guadalajara, Carlos Soto Morfín, señaló que están trabajando en la renovación de banquetas de ambos cuerpos de la avenida. Recordó que también están laburando con dos frentes en esta primera etapa, que es de 1.6 kilómetros, con una inversión de 32 millones de pesos. Indicó que la obra deberá estar terminada, a más tardar, en el mes de agosto. En la información que nos dio el director de obras públicas, es que hasta julio, máximo agosto, se está concluyendo esta intervención completa de los dos cuerpos con la integración de la ciclovía. Es de 32 millones de pesos, son 1.6 kilómetros, donde fundamentalmente el presupuesto se va para la renovación completa de la banqueta, con generación de accesibilidad universal, bahías de carga y descarga, iluminación, también con sentido peatonal, y mejora el mobiliario urbano de toda la vía. El canal Continental de Noticias, Román Ortega. El gobierno municipal de Tlajumulco de Zúñiga continuará apoyando a las madres buscadoras de personas desapadricidas en sus inspecciones a domicilios o parcelas del municipio. Así lo señaló el alcalde Salvador Zamora Zamora, quien aseveró que se han hecho labores de inteligencia para que en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, tratar de detener estas acciones del crimen organizado. Las desapariciones y a través del trabajo de inteligencia y de coordinación con las autoridades federales y estatales, hemos logrado encontrar a muchos desaparecidos y seguiremos trabajando de manera coordinada. Recordemos que el esfuerzo que hemos hecho en Tlajumulco, instalando un área especializada con las células de búsqueda para atender a los colectivos de madres buscadoras, darles acompañamiento y sobre todo, pues encontrar a las personas parecidas. Para Canal Continental de Noticias, Eder Saldaña. Este viernes, en la jornada 8 de la Liga MX, Cruz Azul consiguió su primer triunfo del torneo al vencer en el Cuauhtémoc a Puebla tres goles a uno. Carlos Rodríguez, Julio César Domínguez y Gonzalo Carneiro marcaron por los celestes. Lucas Maya hizo el tanto de la franja. Joaquín Moreno, director técnico interino de la máquina, habla sobre su futuro con el club. No lo decidirán ellos si yo tendré la aspiración o no, como le repetía a tu compañero. Estoy tratando de colaborar y de unirme a lo que ellos consideren y donde yo pueda ayudar al club, lo voy a hacer con mucho gusto. Deportes, Ramón Portillo. Se mantiene activa la precontingencia atmosférica en la estación de Santa Fe, que registra hasta el momento 117 puntos y Meca. Gracias por su atención. Le presentó las noticias Cristina Arana. La información al momento en Canal Continental de Noticias. Reporte Vial. Una de las vías que en estos momentos se presenta con buenas condiciones es doctor Pérez Arce. Para aquellos que van por la avenida Revolución, toman esta zona para llegar hacia el Mercado del Mar. Puedo comentar que está en estos momentos con buen avance. Quizás lo más cargado es el arribo que se tiene hacia la llegada de las avenidas de República. En ese punto también se presenta ligera incremento en los vehículos para poderse incorporar por esta vía. Soy Eder Saldaña y siguen en sintonía de 91.5. La estación de Reporte Vial. La radio específica en el 91.5 de FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle. Con 250.000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. Más de 50 años de comunicación en evolución. Porque nos gusta la velocidad, las mujeres también escuchamos Autoestéreo. Regresamos. Ya regresamos, amigos Radio Escucha. Muchísimas gracias por estar aquí. Son las 11.04 minutos. Muchísimas gracias de todo corazón a todas las personas que se están dedicando a darnos el tiempo de mandarnos sus mensajitos al 33-18-80-76-41. Totalmente en vivo en el 91.5. Estamos arrancando la segunda hora de este programa. Y bueno, estamos platicando ya de Fórmula 1. Ahorita estamos platicando justamente el tema de Pant Finder. A ver, ahí les va mi punto de vista. ¿De qué? Ahí les va, de la nueva Nissan Pant Finder. Ahí les va. Mi punto de vista muy, ahora sí, pues voy a ser muy coloquial. ¿Vale? Voy a hablar. Yo hace ratito te estaba platicando que difícil es hoy día comprar un vehículo, ¿no? Los precios se han subido, llegan marcas nuevas, la gente compra con miedo porque ya no puedes comprar en algunas marcas autos de contado, otros no piden el financiamiento. Pero olvidamos estas marcas nuevas que están llegando y sobre todo para hablar de las marcas niponas que, bueno, voy a hablar de esta nueva camioneta que, bueno, a simple vista yo sé que es una camioneta totalmente rediseñada, un diseño que en lo muy personal se me hace increíble, todo más limpio, ¿estás de acuerdo? Es más limpio, más estilizado, más este, marcando esos detalles de esta, de esta generación completamente nueva y totalmente rediseñada, como dicen por ahí. Sin embargo, hay detalles que, pues, marca la diferencia. Sabemos que el tema de los precios hoy día en nuestro país, pues es, pues puedo decir la palabra sensible para las personas que compran vehículos nuevos y pues ya hablar de un millón de pesos quiere decir que Nissan ya está pensando en colarse a las grandes ligas, no solamente con Infiniti, ¿no? Porque sabemos que Infiniti es una de sus marcas premium, pero ya esta Pathfinder tiene como que ese estilo ya premium, se me figura que tiene, por ejemplo, tú la ves por detrás, yo estoy viendo una foto que las voy a compartir ahorita en un estado, yo la veo padrísima, o sea, la parte trasera de la camioneta no es el común denominador de una SUV, o sea, es cuadradita, sus faros muy bien estilizados, el logotipo. Yo más bien ya no la veo tan cuadrada como antes estaba, y eso es algo de lo que mencionan ellos, este, el diseño nuevo es estilizado. Más minimalista, el logo del nombre de la camioneta muy remarcado, el logo de Nissan no tan predominante como en otras marcas, ¿no? Sí, que ahora lo que están haciendo es el nombre del modelo es el que sobresale más. Y tiene esos rasgos sencillos, esa es la parte que a mí, Oliver, me gusta muchísimo ya en los autos hoy día, porque, no sé, no sé ustedes, amigo Radioescuchas, pero siempre las SUVs, pues, son lo mismo, es así el mismo diseñito picudito, este, intrépido, como que entre lo futurista y lo moderno, este, aquí yo lo veo mucho más sencillo, sí, los rines de 20 pulgadas que traen un estilo, pues, más robusto, más rudo, porque de por sí esta camioneta se cataloga, pues, ese estilo más a la aventura, porque sabemos que aquí ya van, que son ocho personas, pues, cómodamente sentadas, hablar del tema de la tecnología, yo veo el frente, más bien dicho, la parte frontal del clúster, pues, sí se ve súper intrépido, se ve como el común denominador de hoy día, ya es todo digital. Sí. Y sabemos que todo digital te incita a tener, pues, más facilidad de conectividad con tus dispositivos, te da más facilidad incluso del manejo, estas, estas nuevas tecnologías de seguridad que está adoptando todas las marcas hoy día, lo aplaudo, porque hablar de de esta, sobre todo, todas las versiones cuentan con la máxima tecnología en seguridad, y eso está fregón. Sí, lo que les decía, que para Nissan, con Nissan es el Nissan Intelligent Mobility, que ahí, pues, puedes ver como, o sea, implica, digo, ¿cómo se dice? ¿En monar? Están en, no, o sea, ahí están todas sus tecnologías en este sistema, Nissan Intelligent Mobility. La médula espinal está ahí. Tanto de seguridad como todo, ajá. Eso pues. Pero no deje, a ver, ahora sí, ahí va mi crítica constructiva, me gusta, sí, la compraría, ahora, probablemente sí, si sea una persona que le gusta mucho el tema de la aventura y salir con familia. Pero, ojo, el tema de combustible es muy costoso, es un vehículo V6 de 3.5 litros, insisto, para personas que les gusta salir mucho de viaje, que gustan tener un viaje placentero, viajes largos, sin tanto tabú de andar preocupados por la comodidad. Creo que Nissan Bandfinder lo va a hacer, y lo hace ya desde hace muchas generaciones. Te va a generar 270 caballos, perdón, de fuerza, que ya lo mencionabas. Es una muy, 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 muy buena, este, ¿cómo se llama? Muy decente la potencia que tiene, creo yo, para lo que es esta camioneta. Y una transmisión de nueve velocidades. Ajá. Así es. Que digo, pues, está súper bien. Sí, yo tengo mucha, justo lo que decías del, o sea, tengo como mucha curiosidad de probarla por lo que decías del tema de, de la, de la gasolina. Porque ahorita les decía, o sea, que, que, pues, parte del rediseño, no nada más fue rediseño, el facelift, o sea, todos sus sistemas han sido rediseñados y Nissan está, pues, viendo mucho esta parte de, de la eficiencia, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener buena, en tema de combustible, buena, buen rendimiento. Entonces, yo creo que sí, eso es lo que, ya no hay estas camionetas, cuando me han mandado, por ejemplo, de las más grandes, como Cadillac, Scali, que es súper grande, o sea, ya no gastan la gasolina que, que ellas, no manches, súper gasolina. Claro que sí, porque son, son camiones grandes. Y son pesados. Y no lo van, no vas a hacer lo mismo que una SUV como una Group, por ejemplo, ¿no? Obviamente no. Pero ya no gastan, o sea, si, si sus sistemas, obviamente la tecnología ha avanzado demasiado y ya no gastan las cantidades que, que ya van a gastar. Entonces, pero también es, o sea, pues, si te vas a comprar una camioneta de este tamaño, pues, sabes que su consumo de gasolina, y más, si vas a remolcar, por ejemplo, que te vas a la playita que, que te estás guardando. Es que iba a decir, no, es que me está dando risa, pero iba, yo iba a decir, este, si tienes para comprarte una camioneta de este precio, pues tienes para mantener la gasolina. Sí, tal cual, o sea, tal cual. Y, y que, que sabes perfectamente, ¿no? Porque lo que te decía, o si vas a remolcar, este, o vas a traer carga. Entonces, al final, pues, creo que es lo que menos va a pensar la persona que compre una Pathfinder. O ustedes platíquenos, este, ¿qué onda? O sea, si se compran esta camioneta. Yo me he subido a esta solamente de pasajero. Yo no, la verdad es que no, y no me gustaba, la verdad. Ahora me gusta mucho. Entonces, por esta mucha tentación de probarla. Pero bueno, pues así está. Yo ya les subí mis fotos de hace ratito, las fotos, perdón, a mi Insta, para que vayan a verlas, y pues ahí, díganos qué opinan. Por acá, en los mensajes, que hay varios, perdónenme, déjenme, ya les contesto. Están pidiendo sus boletitos, acuérdense de dejar su nombre, y ya listo, ahorita los pasamos. Para entrar a la carrera mañana, solamente van a llegar a taquilla y van a dar sus nombres, y ahí van a tener registrados, pues ya, sus entradas. Miguel pregunta, ¿qué significa vehículos SUV? Ah, qué interesante. Significa Sport Utility Vehicle. Eso es lo que significa. De hecho, por eso ni siquiera se dicen camionetas. Todos son masculinos. Es el Group, el Pulse, el Pathfinder, porque todos son Sport Utility Vehicle. Ninguna es la, pero bueno. Pero, ¿tú sabes la historia de las SUVs? ¿De dónde vienen las SUVs? A ver, platíquenos. Es algo súper interesante y muy corto lo voy a platicar, pero esta historia viene desde la época, voy a decir, 60, 70, cuando en Estados Unidos, pues empezó este bombardeo de ideas y de críticas por los autos muy gastalones que eran muy vendidos en aquella época y cuando se viene esta problemática económica en este país, pues optaron otras marcas, voy a hablar de Honda, que fue la que liderió en aquel tiempo con el Civic por un auto pequeño con muy buen ahorro de combustible, pero la gente no los compraba porque estaban acostumbrados a tener los Muscle Cars. Entonces empezaron a llegar los famosos crossovers y estos crossovers pues empezaron a dar la idea de darle al cliente lo que pedía, la parte de economía, pero también la parte utilitaria de tener pues carga y poder trasladarte a un lugar a otro con mayor comodidad, con un motor más pequeño. Entonces por eso vienen las SUV, Sport Utility Vehicle, que te va a dar esa versatilidad. Y es muy diferente hablar de un crossover. El crossover es aquel vehículo que se une, pues literal, se hace como la idea del híbrido, ¿no? Se enlaza la posición A con la posición B, se forma uno solo y se crea una estrategia que en este caso es un vehículo. Entonces hay algunos vehículos que nacen incluso de los crossovers para formarse también parte de la familia de las SUVs. Es algo súper interesante. ¡Mira nomás! Es súper padre, es interesante. Puedes hablar un par de bloques de todo este rollo, pero está padre. Sí, pues sí, claro. ¿Qué dice por ahí? Oye, dice, no escuché la recomendación para la persona que la pidió. Mala broma del locutor, por cierto. Ay, no sé de cuál recomendación nos están diciendo. No sé qué broma hiciste, Oliver. No, pues de los 400 mil pesos yo creo que era, ¿no? No sé. Es que no escuché la recomendación. La recomendación de los... Bueno, a ver, Javier nos preguntó. Por favor, dime otra vez la recomendación para repetirla con mucho gusto. Yo creo que va a ser esa. Bueno, si es esa la recomendación de los 400 mil pesos, ¿no? Le decía que la Groove es muy buena opción definitivamente y le mencionaba que también puede ser la Fiat Pulse y Celtos, aunque se sube de los 400, se sube como a 480, le mencionaba que es buena opción. Y nos están dejando por aquí sus nombres para los, ¿cómo se dice? Los boletos. Exacto. Dice Miguel Gudiño, saludos a Mira y mi niño. Para mí, lo mejor de Pathfinder es haber cambiado la CBT por una mejor taja de transmisión, una mejor transmisión. Por otro lado, ¿qué piden de la Bronco Raptor? Creo que se vuelve la mejor opción por sus capacidades, incluso por arriba de marcas. Pero, ¿cómo mereces? Oye, qué interesante. Hay que platicar, bueno, vamos a ponerlo en el tema del siguiente programa para platicarles de Bronco Raptor, que está teniendo muy, muy buenas, este... Está súper padre. Está muy padre. Yo soy fan de Bronco, aunque no tengo para comprarme la, pero si tuviera, sí me la compraba. Y justo ayer, mi amiga, la que les decía que me preguntaba las opciones de las SUV híbridas, me preguntó, oye, ¿y qué opina de Bronco? Y no sé si se acuerdan, pero el año pasado tuve la Bronco, este... Y bueno, pues, sí, sí pude poner la silla en el car seat, entonces, pues, sí tiene espacio. Les decía, yo no me la compraba porque es como, como para, no sé, más aventurera. Yo no soy de andar yéndome de que a la tierra, a la aventura, al camping, la verdad es que no, pero puedo decir que me encanta. Y tenía muchísimas ganas de probarla, entonces, pues, ya la probé. Que yo probé la Bronco, la Bronco, está la Bronco Sport, que es la anterior, que es más bajita, o sea, creo que es más citadina. Entonces, pero bueno, ya platicaremos de Bronco Raptor. Sí. Oigan, les quiero platicar, este... Del mensaje, Oliver, que mandó el Miguel Barbeito, que es el presidente de Mazda México, pues, se me hace que es importante platicárselos y mencionarles. Bueno, tal cual les voy a, pues, decir lo que él mencionó en un video. Bueno, pero esperen, después del corte, porque sí está medio largo. Regresando al corte, les voy a decir el mensaje que lanzó Miguel Barbeito en las redes sociales de Mazda México. Venga. Ahorita regresamos. Información, música y reporte vial. Zona 3, 91.5 de FM. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Se acerca el arranque del campeonato de carreras de autos Super Turismos Tapatíos, el Autódromo Guadalajara. Este próximo domingo, 19 de febrero, desde las 10 de la mañana, no te pierdas la emoción de las carreras de autos con diferentes categorías. Turismos Super P8, Fórmula B, F5 y motocicletas en un mismo lugar. Autódromo Guadalajara, en Avenida Adolf Horn, número 6600, en Toluquilla. Asiste, disfruta el automovilismo y la velocidad en compañía de toda tu familia. Acceso, 50 pesos, niños gratis, no faltes. Tendencias de belleza, ven y descubre las tendencias para esta primavera. Ven a El Palacio de Hierro y en la compra de 4,300 pesos en perfumería y cosméticos, recibe de regalo un kit con tres cosmetiqueras. Además, paga en mayo de 2023, solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 6 al 19, soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodeyerro.com. Todo lo que quieres saber del mundo motor, escúchalo aquí, en Autoestéreo. Regresamos a Zona 3, equilibrio perfecto. Ya regresamos, amigos, Radio Escucha a las 11 con 18 minutos. Gracias, gracias de verdad. Ahorita vamos a seguir sacando sus mensajitos al aire. Pero bueno, hay alguna información. De hecho, ahorita estaba platicando con Sam referente a este comunicado. Y está interesante, ¿eh? Porque es algo que la mayoría de las personas que van a adquirir un vehículo están padeciendo por la escasez del mismo, ¿no? Pero sobre todo Mazda se está manifestando. Sí, digo, qué importante. Por eso es que sí quisiera mencionarlo. Porque está padre que hable, ¿no? De que, a ver, esto es lo que está pasando. Esto es lo que estamos haciendo al respecto. Y eso es lo que hizo el presidente de Mazda de México, que es Miguel Barbeito. Y, pues, todo el tema causada por la pandemia, por COVID-19, pues, desató series de complicaciones que afectaron desde la cadena de suministros. Entonces, pues, de ahí, ¿qué pasa? Se retrasa el tema de las partes para ensamblar los autos. Entonces, pues, por lo mismo, pues, los autos no van a salir. No va a haber producción de autos, ¿no? Que es lo mismo de todo, ¿no? De lo que ha pasado durante el tiempo. Ajá, que es, o sea, pero viene desde súper, súper atrás. O sea, desde el ensamblaje. Entonces, la transportación, obviamente. Y, pues, esto, ¿a qué nos lleva? A que las entregas de autos, pero no solo de los autos, también de las refacciones. Que se retrase, que no haya, que bla, bla, bla. Entonces, pues, bueno, él explica como muy, de manera como muy general, cómo fue que la cadena de suministro y sus proveedores fueron afectados o se quedaron afectados todo por el tema de pandemia en 2020. O sea, que es algo que se viene súper, súper arrastrando. Este, debido al desabasto de microchips, a la escasez de contenedores. Entonces, bueno, aquí él dice que, como podrán imaginar, reajustar una cadena de suministro rota, pues, lleva tiempo. Y esta industria depende de muchos factores y los autos, al tener cada vez un mayor nivel de tecnología, necesitan también de más pistas. Justo lo que decíamos, ¿no? Toda la tecnología que... Y fíjate que yo sabía también algo, agregándole ahí ese comentario, por otros compañeros de otras marcas, el tema de desabasto de madrinas. Ajá, lo que decía él también. O sea, la transportación. O sea, todo lo que se ha dicho. No hay madrinas y no hay choferes. Ajá, o sea, todo, todo, todo se va haciendo como esta cadenita, y que es como la cadena de suministros. Sí, está difícil. Entonces, pues, ¿qué va a hacer Mazda, pensando como en todas estas complicaciones que la pandemia, pues, ha traído y dejó y dejó como estas secuelas, dentro de la industria, hablando ahorita, obviamente sabemos que en muchas industrias lo ha hecho, pero hablando ahorita de la industria automotriz. Y siendo empáticos con los clientes, obviamente, lo que va a hacer Mazda el mes de febrero va a ofrecer, o está ofreciendo una serie de beneficios para todas las personas que adquieran un auto, pero también refacciones de Mazda. Entonces, esto sí se los voy a leer textualmente. Dice, hemos escuchado a nuestros clientes y a partir de este mes, los clientes que adquieran un Mazda a crédito a través de Mazda Financial Services comenzarán a pagar las mensualidades de su coche hasta que nosotros tengamos la unidad lista. Adicional, tendremos un beneficio especial para los clientes que tengan su auto inmovilizado a causa de la falta de alguna refacción. Entonces, esto es lo que dice Barreto. Esto es directamente del presidente de Mazda. Eso está súper bueno. Eso está padrísimo. Porque luego llegan los carros tarde y el cliente está pagando su primera o segunda mensualidad. Imagínate. Y le llegan un mes después, ¿no? O sea, es que sí es algo interesante eso. Bueno, esto es lo que está haciendo Mazda y se agradece muchísimo. Y al final esto es, creo también, como el agradecimiento de Mazda a sus clientes. Pues sí, al ser fieles a la marca o leales a la marca o el gusto por la marca, ¿no? Porque hay quienes están esperando todavía autos y seis meses de espera. Ya sé. O más. Entonces, pues padrísimo, Mazda, lo aplaudo el que hayan tomado esta decisión. Entonces, pues bueno. Ahora hay que ver que en verdad suceda que le pase a alguien y lo apoyen de esa parte. Claro, ¿no? Y pues sí lo es. Es lo que estoy diciendo. Esto le está diciendo el presidente de Mazda de México. El mero patrón. En sus redes sociales. Entonces, definitivamente, esto es un hecho. Así que si están pensando en comprarse un Mazda, pues aquí tienen estos beneficios. Así es. Así es. Oye, ¿qué más les vamos a contar? Es que hay un montón de cosas que contarles, pero déjame por acá leer el mensaje de Javier Galindo que decía, la persona que pedió una recomendación de un auto alto con presupuesto de 400 mil y que transitaba, sí, exactamente. Entonces. ¿La Group? La Group fue, es una, bueno, él nos preguntaba sobre Group y le decía yo que es muy buena opción y le decía que Niro, aunque es más arriba, pero creo que es un buen vehículo para lo que él lo necesita y le mencionaba también la Fiat Pulse. Y la Kia Celtos. Digo, y Kia Celtos. Aunque la Kia Celtos ya se dispara un poquito más alto, ¿no? Ajá, esa ya se va como a los 480. Esa fue la recomendación, Javier. Y, pues bueno, también hay noticias de Toyota. Ya sé. Una de las cosas. Eso es importante. Es triste. Sí, la verdad. Una de las cosas, dime, dime. No, pues dile tú. Échale. De tu roco pecho. Dile. Pues es que la meta, la meta, digo, esto sucedió, si mal no recuerdo, hace un par de días donde se avienta un comunicado donde Toyota lamenta el fallecimiento de su presidente, ahora sí que honrado y honorario, señor Soichiro Toyoda, que es una de las personas emblemáticas y más reconocidas de la marca. Y a lo mejor, pues para nosotros, pues a nosotros, ¿qué, mi Oliver, no? Pero, pues es que creo que es importante saber que grandes legados de marcas de la industria automotriz, como fue el señor Soichiro Toyoda, pues se lamenta, ¿no? La marca por la pérdida de este líder, gran líder, con grandes visiones para la marca. Y bueno. Él era hijo del fundador de Toyota Motors y padre del actual CEO, Akio Toyoda. Y, pues, falleció a sus 97 años de edad a causa de insuficiencia cardíaca. Ajá, súper, súper interesante, Sam, porque este tipo de marca, yo que vengo de trabajar en algún momento de mi vida en una marca nipona, el legado de las familias siempre están presentes. No es como, ah, ahora le voy a ceder el derecho a Oliver, ¿sabes? No, siempre es el legado y el, ¿cómo? Hay una palabra, pero se me fue, se me fue de la punta de la lengua. O sea, deja el legado como tal, el apellido Toyoda, para poder lidiar. Sí, que siguen, sí, siguen como esta, pues sí, el legado, creo que es la palabra, sí, en el legado de la empresa familiar, tal cual. Entonces, pues bueno, así es como nos hacen saber que, pues. Es la pérdida, ¿vale? La pérdida. La pérdida que tiene Toyota de Soichiro Toyora. Soichiro. Y con todo, o sea, con, pues, con esta noticia, este, también se viene, bueno, una noticia un tanto, pues, triste, también viene una noticia buena de la marca, que es la llegada de la nueva, nuevísima Highlander HEV, que es el nuevo, ese, digo, perdón, es el, se convierte en el octavo vehículo híbrido eléctrico de la marca Toyota. Oye, antes de que nos preguntaron qué significaba SUV, creo que es importante decirles qué significa HEV, es Hybrid Electric Vehicle, eso es lo que significa HEV, entonces, creo que es algo que van a empezar a ver bastante, eso significa un HEV, Hybrid Electric Vehicle, que son autos que combinan lo eléctrico con lo híbrido. Es correcto. Entonces, pues, bueno, ya ocho vehículos, que creo que es Toyota el líder en esta parte de los híbridos, pues, ahora ya suman a la Highlander, que es de mis camionetas favoritas, y, pues, bueno, ahora en 2023 viene con una motorización híbrida eléctrica en todas sus versiones. Entonces, el diseño se mantiene, tiene, bueno, yo, ustedes ahorita les voy a la foto, la van a ver, y, pues, está igual, nada más, pues, sí tenemos esta. Ajá, no cambió demasiado, la verdad es que sigues teniendo esos tinteres, tinteres, hoy nomás, tinteres muy, muy Toyota, ¿no? Sí. Es muy Toyota. Sí, tal cual, o sea, y es una, es este, de Toyota es una de sus, ay, íconos. Entonces, bueno, creo que todos sus vehículos, pero bueno, con esta. Todos sus autos, incluso los híbridos, tienen como una historia, de hecho, se han marcado mucho por tener ya casi toda la gama, si no es que toda la gama la tienen ya híbrida. Es justo, es el más del 40% de su lineup, o sea, de sus modelos, o sea, ya suman más del 40%. No todos, todavía no son todos, este, porque nos faltaría Rice, o Rice, pues, este, nos faltaría, ay, ahorita estaba pensando en Nice, se me olvidó, Avanza, nos faltarían. Avanza, claro. Creo que son las que, las que nos faltarían, al menos, aquí en México, porque ya tenía hasta Antundra, Corolla, Camry, Rab, que fue como, pues, su, su, y es la más, este, la más comprad, creo yo, y bueno, pues, ahora con Highlander. Highlander, ahora sí que si usted está buscando, ahora sí que ver como unas cualidades en cuanto a espacio, materiales, confiabilidad, economía de combustible y todo, pues, tienes que buscarle ahí a Antoyota Highlander, porque, bueno, yo sí he tenido la oportunidad de manejar algunas versiones de esta camioneta, y la verdad, el manejo es extraordinario. Esta nueva camioneta yo la veo no tan cambiada, la veo un tanto muy, muy igual, muy de familia, o la imagen Toyota como es, pero, digo, creo que el, 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 el valor de marca aquí es superior, en todos los sentidos, creo que, no hablemos como si, creo que sí es el buque insignia, ¿eh?, de, de Toyota, y pudiese ser que, pues, Corolla es el más vendido en los Estados Unidos, a la fecha, siento yo que todavía lo sigue siendo. Sí, tal vez en, en la, bueno, en su, en este segmento, este, pues, bueno, sí, Highlander, pues, es este, su, porque está Sequoia, pero, este, pues, también estamos. Ya se dispara demasiado. Sí, sí, claro. Por eso con Highlander está. Y, de hecho, ya va a estar disponible a partir de este mes, en los 98 distribuidores que hay de Toyota en México, perdón, y van a poderlo encontrar en colores como los ya conocidos, el blanco aperlado que amo, de Toyota, gris, plata, el plata azulado, negro, rojo, verde y ácido oscuro, y los precios van desde 835,900, que me parece súper, el precio me parece súper accesible para lo que es, es muy accesible, 835,900 para la versión inicial, que es la LE, 890,900 para la versión XLE, y la tope de gama se va a los 960,900, que es Limited. Creo que tiene bastantes buenos precios, porque las camionetas, que, bueno, he estado viendo camionetas del segmento, por ejemplo, las híbridas que mencionaba hace rato, la Tucson, la RAV4 y la Ford Escape, empiezan en 700 y terminan hasta en 800, por ejemplo, una Tiguan R te cuesta 800,000 pesos. Pues es que están casi en la misma. Entonces está súper bien, 835,000 para el tamaño de camioneta de parte híbrida, es una chulada. Es que luego la gente se asusta, ¿no?, por el precio. Yo digo, yo sí sigo viendo que el precio es muy sensible en la toma de decisión de un producto. Sí, sí, sí. Hablando de autos, es que está carísimo. Pero, bueno, el tema de comprar un auto híbrido lo vas a reflejar en a largo tiempo. Eso es justamente lo que... Ahorrarte una lana. ¿Estás de acuerdo? Exactamente, exactamente. Oye, y también, bueno, si hay mejoras, por ejemplo, en el sistema, el sistema de el Toyota Safety Sense y el Star Safety System está mejorado y, bueno, entre las cosas que podemos encontrar de tema seguridad tiene el, bueno, las asistencias adicionales, más bien control de asistencia en subida, el sistema de monitoreo de presión de neumáticos, sistema de monitoreo de puntos ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. Esto solo va a ser en las versiones XLE y Limited. Tiene distribución electrónica de la fuerza frenado y tecnología de parada inteligente. Esto está diseñado para reducir en automático la potencia del motor, por ejemplo, cuando los pedales del freno y del acelerador se presionan al mismo tiempo. ¿Sí me entendiste? Sí, claro, es que luego suele pasar eso, ¿eh? Sí, aprietas el acelerador y el freno al mismo tiempo. Al mismo tiempo, qué extraño, pero sí, o sea, están pensando en todo, eso está increíble, ¿no? Y también la asistencia de frenado, que esto es, ay, ya nos tenemos que ir a corte, ¿verdad? Pero bueno, estas son algunas de las asistencias, ahorita les sigo diciendo un poco más de lo que tenemos en la nueva Highlander HEV. Las 11 con 31, no le cambia, está aquí en el autoestéreo 91.5 FM. ¡Vámonos! La noticia y tu opinión, el lazo que nos une. 91.5 FM, Zona 3. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosacáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Es momento de renovarte con Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas como Oster, Ninja, Tefal, KitchenAid y muchas más. Válido del 1 de febrero al 15 de marzo de 2023. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. En todo lugar y en todos. XHGO. Zona 3. La radio específica en el 91.5 de FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México En Avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle Con 250.000 watts de potencia Grupo Promomedios Radio Más de 50 años de comunicación en evolución Estás escuchando Autoestéreo A las 12 horas, Zona Vaike Fallas, dudas, precios Descubre los secretos de la industria automotriz Ya arrancamos Autoestéreo En el 91.5 de FM Quédate en Zona 3 Equilibrio perfecto Ya regresamos amigos Radio Escuchas Muchas gracias por estar sintonizando El mejor programa de autos Autoestéreo, 91.5 FM La estación La línea directa del Whatsapp Ya lo sabes Es el 3318807641 Gracias De verdad gracias por estar aquí Con nosotros Y bueno ya estamos ya A punto del cierre Pero todavía falta un poquito Ya sé, ya casi Estamos platicando De esta camionetona Que me gusta De la Highlander Que a mí me encanta Creo que Toyota como tal Me agrada bastante No son de mis autos favoritos Aclaro El único que puedo decir Que me puedo comprar Porque ya tuve uno Fue un Corolla Ajá Una versión Incluso fue la versión de entrada La versión base Corolla Ajá Corolla que era modelo Si mal no recuerdo 2016 Extraordinario El Corolla creo que cualquier año Va a ser un buen coche Muy buen carro Muy bueno Y bueno a mí Bueno yo sí soy fan De los autos Toyota La verdad Desde que compré el mío Me hice súper fan Perdón Y Highlander He tenido la oportunidad De manejarla Y me fascina Me encanta Sí pensaría la verdad En comprármela Como auto Del diario Ok Entonces Porque es grande Sí Pero nunca la he sentido así Este Y me pasa lo mismo Con Honda Pilot O sea no siento Que traiga un tanquesote Cuando son camionetas grandes Pero Honda Pilot Si es grandota Pues son Son A la par Aún así Lo veo más grande Pilot Que esta Y no se me hace ¿Ves más grande Pilot? Sí ¿No? O sea No sé No probablemente En distancia Si sean lo mismo Pero a lo mejor En No sé En volumen Siento que la veo más Más tosca Una Honda Pilot Pero más robusta Pues bueno Creo que en En tema de tosco Bueno es que a mí me gustan Los coches así como que se vean Robustos Robustos Que esta es una de las De las De las cosas que Que me gusta tanto De Bueno no sé también Si es como un tema de De que estoy ¿Cómo dicen? De chaparra De que estoy Ay ¿Cómo se dice Cuando tienes el De el Ay No sé ¿Qué es lo que quieres decir? El trauma de que estoy chaparra Se me dio la palabra Y me gustan los coches Las camionetas altas Yo creo que tienes una estatura Como un denominador Pues a lo mejor No sé Yo siempre que estoy bien chaparra Y me gustan las camionetas Muy altas y muy grandes Entonces puede ser No sé Pero bueno ¿Qué más les estábamos diciendo De De la Hermosa y preciosa Highlander Highlander En que estábamos Oliver En temas de seguridad Del precio Estaba platicando yo Del precio Que Que bueno Que hoy día Oliver es muy sensible Con el tema Factor precio Y siempre he dicho Que hoy día Se hace más difícil Hacerte de un carro Y más con todo A mí me encantó El comunicado Que mandó el señor De Mazda El patrón El mero patrón Pero Hoy día Veo que Ya te pones muchas trabas Para comprarte un auto Que no Que de contado Que nada más financiado Y el precio Hablar de un precio De 960 mil 900 pesos Espérame Sam Yo no los gano todos los días Y si me voy a hacer De un bien de esta calidad Pues solamente Lo voy a poder comprar financiado ¿Estás de acuerdo? Y luego Ahí voy al tema De los financiamientos costosos O sea Ya se hace un poco Complicado Pero bueno Hablando de un híbrido Ahí nos quedamos Y nos fuimos al corte Que los autos híbridos Hablamos de estos Porque vale la pena A la larga Te recuperas De una buena lana Aunque es un poquito Más costoso Exactamente Justo Eso es lo que yo Siempre les digo O sea Si vas a pagar más En un principio Cuando compras un auto híbrido Pero a la larga Vas a super ver Y justo ahorita Nos está mandando Bueno Me está mandando Pequi Una foto Que nos está escuchando Desde su Prius Y ella Es tan amante Es mi amiga La que les decía Que me preguntaba De una camioneta híbrida Porque tuvo su bebé Entonces dice Ya no quepo en Prius Pero quiero seguir teniendo Un híbrido Quiero híbrido Prius Es Prius Total Pero entiendo Lo que le decía O sea Te entiendo Neta No cabemos en un sedán Necesitamos una camioneta Entonces Ella ya no quiere dejar De usar un híbrido ¿Por qué? Porque pues obviamente Ves toda esta parte De este Si pagaste más En un principio Pero al final Vas a ver Como el costo Pues ahí Costo beneficio Ahí es Justo eso El costo beneficio Entonces Pues ahí está Los híbridos Son una chulada Y yo también estaba buscando Una camioneta híbrida Pero no hay tantas opciones Ahí es donde sí les digo No hay tantas opciones Aún Si nos vamos A las marcas premium Ya la mayoría Entra en el sistema Mild Hybrid Pero ahí estamos hablando De más de un millón de pesos Empiezan por ejemplo No, sí Pues creo que ya A partir de un millón De ahí para arriba Importante Un Mild Hybrid No es un híbrido 100% No, totalmente Oye, dice mi amiga Que gasta 500 pesos de gas Menomás Cada mes Con su Prius Menomás Chulada Qué chulada Exacto Entonces vale súper Toda la pena Yo sí me compraría un Prius Yo tú también Pero ya me compraría el nuevo Porque el pasado Si no Si dices que no te gustaba Así que ni digas nada O sea, sí, pero no O sea, es un diseño Que no era muy atractivo Para mí Ándale Amor, odio Siempre me ha gustado O sea, amo su movilidad Y su diseño Y tecnología híbrida Pero no amo el diseño exterior Y el diseño exterior De nuevo Sí, está padrísimo Pero hay que ver cuánto Pues bueno, ahora ya tenemos Pequi, va a comprarte mejor Una Highlander Porque esta Es que es complicado El tiempo de espera Ese es el tema Entonces vamos viendo También ahora con Highlander Cómo va a estar Ya me acordé Que le estaba diciendo El tema de Toyota Toyota Safety Sense Que es todos los temas De tecnologías Todos los temas De asistencias Que pues Toyota Siempre está preocupado Por eso Entonces también tiene El alerta a cambio de carril Con asistencia De dirección Que es esto Que te regresa Básicamente a tu carril El sistema de precolisión Control de crucero dinámico Su sistema de luces Altas automáticas Que ya sé que siempre les digo Pero amo Esa función Y ¿Cuál? ¿Cuál? El sistema de luces altas Que es automático Pues Que es automáticamente Se ponen cuando lo necesitas Y se quitan cuando No las necesitas Tiene su pantalla De 12.3 pulgadas Esto es en la versión Tope de gama Que es la Limited Y también tiene su cámara De reversa Esto es en todas las versiones Eso está buenísimo Creo que eso ya es De ley Tiene que estar Tiene Bueno Estas cosas Que traen ya Las camionetas De este segmento Que trae como La apertura De tu garage Trae por supuesto Apertura remota De puerta de garage Ajá Apertura de garage Home link Le llama El home link Cargador inalámbrico Para las versiones Bueno Para celular Perdón Cargador inalámbrico Para las versiones XLA Limited Esto es de la Intermedia Y la alta Y tiene El sensor de apertura A pie Para la puerta Trasera Eso está buenísimo Me encanta Y el pedal virtual Me encanta Y Lo de las pantallas Les decía Tiene una pantalla Táctil De 12.3 pulgadas Amplia Y Sí Está bastante grande Que esa es una de las cosas Que justo Le 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 decía yo ayer A mi amiga Que no me encanta El sistema De infoentretenimiento De De Toyota ¿Por qué? No me gusta Se me hace como bien Arcaico Así como bien No sé Entonces me va a encantar Ver ahora Si también Están cambiando Eso O sea Yo estoy viendo ahorita La imagen Del cluster Pero Se me hace como El X ¿No? O sea Ahí estás viendo Ahí estás viendo En la pantalla Ya con el Apple CarPlay Ajá Ah Tú hablas Del sistema operativo El sistema operativo El sistema de Infotentretenimiento Ah Pues es que todos Están súper Basiquisísimos Todos los autos De todas las marcas Claro que no Dime cuál Bueno El punto es que a mí No me gusta mucho El de Toyota Pero bueno Si es que Oírlo De hecho te iba a hacer Una pregunta a ti A ver tú ¿Qué opinabas? El tema de los Apple CarPlay Inalámbrico Y el Android Auto Inalámbrico Que por qué no Pensar en ya Tenerlos siempre En todas las versiones Inalámbrico Justo Ahora está Que probé Te acuerdas que traía El Toyota Yaris Que me encantó Ya les voy a subir El videito de TikTok Me encantó De verdad Me fascinó Y Es alámbrico El sistema Apple CarPlay Y Android Es alámbrico Y no está padre Que sea inalámbrico No, no me encanta La verdad es que No me gusta nada eso Creo que debería de ser Desde el Desde Por eso Que sea inalámbrico Sí, 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 eso Tal cual Si no, no me gustó Entonces Son de las cositas Que creo que sí les dije Que no Que no me gustaron Pero Ya les voy a subir el video Para que lo vean Ok Ahí les va Una de las cosas Que a mí Me gustan De esta camioneta Hablando del espacio Y de todas las comodidades Sí Puedo decir Que me gusta ya El diseño De las nuevas tecnologías Que usan todas las Las marcas Esta pantalla Creo que Una pantalla de 12.3 pulgadas Es muy conveniente Para poder visualizar Luego pasaba Sam Que te distraías Por ver todo tan pequeñito ¿Estás de acuerdo? Sí Está todo chiquito en la pantalla Y te estás viendo Y no veo bien Y entonces no Creo que ya La pantalla más amplia Lo hace ver Pues atractivo El que tenga Apple CarPlay Y Android Auto Inalámbrico Esto nada más Quiero confirmarlo contigo Sam Si es para todas las versiones O solamente Para las dos últimas versiones Más equipadas El tema de que sea Inalámbrico No Esa es para todas las versiones Segura O sea Son tres versiones La LE XLE Y la Limited Porque yo lo que estoy viendo Aquí en mis fotos Es la Limited Entonces Pues bueno Yo Sí, no Eso sí es para todas las versiones Hay cosas que sí cambian de Por ejemplo La LE y la XLE Tiene capacidad Para ocho pasajeros Mientras que la Limited Solamente es para siete pasajeros O sea Son como algunas de las diferencias Pero eso no va a cambiar A mí me gusta que sean En todas las versiones Un inalámbrico A lo mejor es una tabulada Lo que estoy diciendo Pero ya los cables Ya no se usan Eso sí es para todas las versiones Porque no es algo que Que se vaya a cambiar Porque ya es como Como de Ay, como de Ah Pues sí Producción en masa Se dice Oye, nos pregunta acá Terminación Cuarenta y una cincuenta y uno ¿Cuál es su recomendación Entre Pathfinder Y Highlander Y por qué? Uh-huh Pathfinder y Highlander Bueno, ahí te va Yo lo que Yo sé Ya estaría súper dividida Pero Pero O sea, porque Highlander Pues es Toyota Y para mí Toyota Es garantía En todos los sentidos Y les acabo de decir Que Highlander Me gusta mucho La he manejado Varias veces Y me gusta muchísimo Sin embargo Pathfinder Acaba de ser renovada Yo me quedo con la Entonces Pues Sí está padre Tener como el nuevo diseño Highlander Seguramente No sé cuánto tiempo más Va a tener Mantener este diseño O vaya Vaya a tener algún facelift Pero Pues creo que Estaría dividida Por esas dos razones Yo creo que sí Va a ser pronto Porque ya está Ya tiene tiempo así Pero yo me quedaría Con la Pathfinder Ok Justo por lo que acabas de decir Porque ya es un diseño nuevo Yo no te saqué de la pura Sí Tiene un diseño nuevo Ya Pues Ahora sí que no te vas a preocupar Por cambiar ese diseño Hasta dentro de unos cinco años Mínimo Entonces eso está Interesante Entonces yo Yo sí me quedaba Con Pathfinder Ahí está Y pregunta Ay no tiene nombre Dice Terminación 5022 Excelente programa Cada semana los escucho Gracias Aprovecho para hacer Una pregunta técnica ¿Qué opiniones tienen Del Civic 2017? O sea la generación anterior Del 1.5T Versus el 2.0NA Me llama la atención El 2.0 Pero no Pero me siento dudoso Por la caja CBT Pueden ayudarme Con algunos comentarios Al respecto Bueno Yo sé que las cajas CBT Son cajas No me gusta decir La palabra desechable Pero esa es la correcta Porque las transmisiones CBT No son reparables Las transmisiones Vienen totalmente selladas Entonces al tener Una transmisión CBT Pues sí es complicado Darle una reparación Y manutención Porque como ya lo dije Pues vienen totalmente selladas En comparación De una transmisión Que es a base de engranes La CBT está hecha O trabaja a base de poleas Haz de cuenta Que su abre y cierra Así como las poleas Que utilizamos Así va bien coloquial Cuando ponemos La piñata de los hijos Es una polea Literal está estirando Y aflojando Una banda Dentro de la transmisión Y pues Cuenta la leyenda Yo que trabajé En Honda de México Que una transmisión CBT Puede durar Bien O sea Con un muy buen trabajo De manutención En motor Y todo eso Para no estar forzando La misma Un tiempo aproximado De 10 años Y ya después Va a empezar A zumbar Va a empezar A tirar aceite Y pues Hay que sustituir Una transmisión Entonces Hablando de precios Hoy día No estoy actualizado En eso Pero no creo Que sea nada barata La verdad Si te sirve mi comentario Chiquitín Ahí estamos Y gracias por escucharnos Todas las semanas La verdad Muchísimas Bueno Esperamos que te haya servido El aporte Del Oliver Ricardo Vázquez Ah Los boletos Claro que sí Ahorita vamos a pasar Sus nombres Y más boletos Roberto Vázquez Muy bien Voy a pasar sus nombres Y Pues bueno Eso es lo que Les puedo platicar Ahorita De De Ah ya se va a acabar Un corte Bueno vamos a corte Y ahorita regresamos Al auto estéreo Vámonos Mantengámonos cerca Línea WhatsApp 33 18 80 76 41 91.5 de FM Zona 3 Casa y estilo Encuentra lo mejor En innovación y diseño Para cada espacio De tu hogar Obtena hasta 30% De descuento Y hasta 20% De descuento adicional En los días de cortesía Solo con tu tarjeta Palacio Febrero 17 Al 19 de 2023 Soy totalmente palacio Consulta términos En el palacio De hierro punto com Plaza de toros Nuevo progreso Presenta Gran feria de aniversario 2023 Corrida de rejones Jorge Hernández Gárate Regresa el mejor Rejoneador de España Diego Ventura Y la figura del rejoneo En México Emiliano Gamero Lidiando un encierro De Enrique Fraga Domingo 19 de febrero A las 4.30 de la tarde Venta de boletos Superboletos.com Y taquillas de la plaza Lagunilla mi barrio La tesorito Maribel Guardia Albertano Los Masca Brothers Daniel Bisoño Violeta Isfel Lizardo Almacero José Luis Guarnero Lenny Sunder Y Osvaldo Salinas Guadalajara Jueves 16 de marzo Teatro Palco 7 y 9.30 Boletos en Ticketmaster Las y los diputados Las y los diputados Reformamos la ley Para que las agresiones Que se generen en el noviazgo Se consideren violencia familiar En razón del incremento De actos de violencia psicológica Sexual y física En adolescentes Entre 15 y 17 años La reforma Permitirá prevenir Las agresiones En las relaciones amorosas Activas De manera temprana Porque en México Eres tú Legislamos para todas Y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Llegó la feria Del mueble A Liverpool Aprovecha hasta 35% de descuento En artículos Para el hogar Como muebles Decoración Iluminación Electrodomésticos Vajillas Muebles para bebé Y mucho más Renueva tu hogar Con increíbles descuentos Válido del 15 al 28 de febrero Consulta restricciones En todo lugar Y en todo momento Liverpool Es parte de mi vida Porque nos gusta La velocidad Las mujeres También escuchamos Autoestéreo Regresamos Ya regresamos Amigos de Radio Escucha Las 10 con 50 minutos Si tu cita es a las 12 Te faltan 10 minutos para llegar Espero que llegues con bien Si estás en el tráfico Gracias por estar escuchándonos Como tu copiloto 91.5 FM Es la estación Y el 33 1880 7641 Es la línea directa Del Whatsapp Ya lo sabes tú Y bueno Pues va a haber evento mañana Antes de irnos a cierre Sí, sí, sí Acuérdense que mañana Es la carrera Qué buena onda Que están mandando Sus nombres Para que vayan A ver este evento Que es el inicio Del campeonato regional Superturismo Escapatío Se ponen padrísimos Y acuérdense Que, bueno Si me ven por allá Vayan y salúdenme Y ahí aviéntanle El aplauso a mi papá Que vamos a hacer su homenaje Por toda su trayectoria Y todo lo que ha implicado Todo lo que ha aportado Al deporte motor Entonces, pues bueno Nos vamos a ver por allá En el autódromo Toluquilla A partir de las 10 de la mañana Tienen que Los que ya mandaron sus nombres Van a llegar a taquilla Y van a dar su nombre Y así es como Les van a dar sus accesos Pero importante Que vayan Por favor Por favor Si vayan Aprovechen Que pues les estamos dando Las entradas Díganle al tío Al primo A todos Vayan y mándanos sus nombres Para que puedan tener Sus entradas Y apoyen a los pilotos Elijan a su piloto favorito Échenle porras Este, me acuerdo mucho Que de repente Que me tocaba estar en el público Y la gente decía Ah, y ese Le voy a ese Porque me gusta el color O el número Es mi favorito No sé qué, ¿no? Entonces, pues vayan ahí Elijan su favorito Y pues ya nos O sea, el próximo El próximo sábado Platicaremos Qué tal estuvo el evento Los ganadores Claro, de hecho sí Los tenemos que mandar A la Federación Mexicana de Automovilismo Para que hagan sus respectivas Notas del homenaje Del evento Por supuesto Pero bueno Pues ya les platicaremos Y espero verlos por allá mañana Para que nos saludemos Oye, hay un montón de temas pendientes Sí, a ver Vamos a hablar De uno de los más importantes Que creo que Hoydita está Hoydita Está hablando como catitos Hoydita está como en boga Porque muchas personas Están esperando con ansias Tener Tener ya en sus manos Una aquí Sportish Ay, me encanta Y pues bueno Ya se hizo por ahí Una comunicaditos Chismecito Que ya te la sabes ¿No? Ya presentaron Lanzamiento va a ser En marzo Y la preventa Va a ser en el mes de abril Si mal no recuerdo Y bueno Si tienes ansias Esta modalidad de las preventas Es como el ticket master De la industria automotriz Les voy a pasar un tip La verdad es que yo la quiero Y ando viendo Y creo que ya O sea, ya puedo ir a Apartarla Entonces les paso el tipsito Si no, escríbanme en mi insta Y ahí les Les cuento Para que vayan Y vayan apartando la suya Porque yo ya ando viendo eso Entonces Está hermosa La nueva Sportage Les voy a dejar una fotillo Por ahí en mi insta Para que la vayan viendo Pero El próximo sábado Les platicamos como bien a detalle Todo a detalle Sorry, se fue el tiempo Este Y también quedó pendiente Platicarles De la Ram Totalmente eléctrica Ram 1500 rev Que bueno Pues hace su debut Dentro de Hizo su debut Ya les habíamos platicado Pero hizo su debut Dentro del juego Ay El juego El Super Bowl El Super Bowl El juego El juego ¿Cuál juego? El juego El juego El juego El juego Me fue la onda Gacho Y también Ya les habíamos platicado Del nuevo Nuevísimísimo Chevrolet A veo Ya hizo su presentación Ya ahora sí De que Vengan, véanlo Súbanse Sientanlo Ya lo hizo Y la verdad es que Está súper bonito La verdad es que Yo sí A mí se me sorprendió De hecho Slimen Me lo mandó también por allá Oye, mira qué bonito está Entonces Le estamos Estuvimos ahí echando Una Una Vista a los videos Y la verdad es que Nos gustó mucho Se ve muy bonito Sigo Insisto que sí Es como muy juvenil Me gustó mucho Entonces Pues tenemos como Se nos quedaron como Todos estos temas Pendientes Y bueno Ya apuntamos por acá Bronco Raptor Para también platicarles De ese tema Y a mí La que más me emociona Es las Portage Tengo que confesarlo Porque Pues está Está completamente Renovada Y es Es una camioneta Que creo que Estaba siendo muy esperada De repente A mí me preguntan Oye, las Portage No, pues ya no hay O sea, ahorita no hay Yo pensaba Que iba a llegar híbrida Es Es algo que yo decía Ah, pues ya Va a llegar híbrida Y no llegó híbrida Y no va a llegar híbrida Este Por lo pronto Llega creo que Nada más en Dos versiones Si mal no recuerdo Llega en dos versiones Que el motor Creo que es motor 2.0 Y el motor 2.4 Y no va a llegar híbrida Pero aún así Me gustó muchísimo Tanto que sí La estoy considerando Este Ah, no, perdón 1.6 litros Y 2.0 Es lo que va a llegar A México Yo sí la verdad La estoy considerando Para Para que sea Mi nueva camioneta Pero también es Hay que esperar Con mucha paciencia No, no, no Este La pueden Por eso les digo Que ya No, no, no Sin palancas O sea, ustedes de verdad Pueden adquirirla Adquirirla Este Y por eso les digo Yo les paso el tip Si quieren Les paso el tip Y vayan Y pídanla de una vez Y probablemente Se las puedan estar entregando En mayo Eso es lo padrísimo Y algo interesante Es que está por debajo Del precio de la competencia Entonces Eso también me gustó mucho Porque dije Bueno Pues estaba Por debajo del precio De los segmentos Les decía Por ejemplo La T1 R-Line Está en 800 Este La Tucson Que me gusta mucho También creo que podría ser Una buena contendiente La híbrida También me gusta Y empieza en los 700 Y algo Está la La CR-V Que me gusta muchísimo También Y también está en los precios Más o menos Entonces Creo que Sportage Es una gran Gran rival Para todas Para todo el segmento Porque si está por debajo Del precio Y Los últimos Autos Que estuve probando De Kia Que ahora Viene Creo que la siguiente semana Estén pendientes también De mis redes Porque voy a probar Niro Niro El nuevo Niro Les decía Y en mayo Voy a probar El Soul Pero estuve probando Sorento Que ha sido De mis camionetas favoritas Pero me gustan mucho Las propuestas De Kia En tema De seguridad Me gusta su sistema Por ejemplo Operativo Que te decía De Toyota No me gusta Y pues Toyota Con Kia La verdad es que Sí me ha gustado Entonces La verdad es que Sí es una camioneta Que yo estaba como Muy Ay ¿Cuándo va a salir? Entonces Pues bueno Me va a encantar Poderles platicar La siguiente semana Como más a detalle De la nueva Sportage Ahorita me voy a dar La tarea de dejarles Por ahí una fotico Antes de irme Porque si no Ya ni les voy a poner nada Bueno yo les quiero Platicar algo súper rápido Porque ya se va a acabar El programa Tengo exactamente Cuatro minutos Para decirles Este chismecín Que vas a pasar Una noticia importante El cinco de abril Donde exhaustivamente Han hecho un trabajo ¿Tú sabías que existe Una premiación Para los mejores autos del año? Sí La verdad que sí sabía Entonces hay una Una manera de evaluarlos Y es por parte Del World Car Awards Donde se anuncian Se anuncian Perdón Los finalistas De la exhibición Del 2020 Perdón De la edición 2023 Y pues van a hacer El nombramiento Del mejor carro del año Y sobre todo Hay una serie De carros Que creo que Usted y yo Ya hemos manejado O tenemos en la mira O simplemente Lo tienes tú En la cochera ¿No? Entonces algunos finalistas Para que tengas Por ahí En mente Están estos Como finalistas De mejor auto del año Y esto va a pasar En abril Alfa Romeo Tonale Está el BMW Serie 2 Coupé El BMW X1 Está Honda HR-V Y la ZR-V Que bueno Esta no se comercializa En nuestro país Está la Hyundai Ioniq 6 Kia Niro Ahorita que estás platicando De Mazda CX-60 Mercedes-Benz Clase C Nissan Iriza Iriya 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 Nissan Iriya Y Nissan Z ¿Va? Esos son algunos De los finalistas Vamos a ver Qué sucede Y también hay finalistas Para los autos eléctricos Que es el BMW i7 El Genesis GV60 Hyundai Ioniq 6 Kia Niro EV Y el Lucid Air Y para los de lujo BMW 7 Serie Bueno Serie 7 Genesis G90 Land Rover Que es la Renegade Rover Y la Land Rover Sport La Rover Renegade Rover Sport Y la Sí, es un trabalenguas Y la Lucid Air O sea, hay varios finalistas Entonces los vamos a ir manteniendo Al tanto de cómo va quedando Esta Esta historia Súper importante Es dar siempre Al pendiente también De los premios Lo que les decíamos ¿No? Eso nos Nos habla mucho de De Cuando queremos elegir autos Es una buena referencia Claro Pues en los mejores autos En los mejores es porque Algo muy bueno Ahí está HRV Que no es Claro Es una camioneta Que ha sido muy criticada Y mira No, pues bueno A mí la nueva HRV Me puede encantar Entonces Yo soy fan de HRV Y esta no me gustó Ah, bueno A mí me encantó A mí me pudo encantar Entonces Pues bueno Pero para todo Y gustos ¿Verdad? Pues ya Llegamos al final De nuestro programa Perdón Se nos quedaron por acá Un mensajito Sin poder Contestar Nos escuchamos el próximo Y seguimos respondiendo Sus mensajes Gracias por escucharnos Nos vemos mañana Los que vayan al autódromo Y pues ya Esto fue Autoestéreo Con el señor Oliver Espínola Muchísimas gracias Por tu lealtad Muchas gracias Así que Sam y Oliver Fuera Fuera La información al momento En Canal Continental De Noticias Buenas tardes